One Piece sistema del mundo hueco 121, 140 Zorro novelas ligeras Si quieres escuchar capítulos adelantados de esta u otra novelas puedes suscribirte a nuestro Patreon y solicitarlos 121 estallido Linian se sorprendió un poco cuando escuchó el sutil zumbido proveniente del aire Doflamingo, que acababa de despertar su poder frutal, desató un ataque tan rápido que superó la velocidad del sonido Este tipo es realmente un verdadero monstruo Linian suspiró en su corazón y luego un poder aterrador salió de su cuerpo como una inundación Técnica de ruptura deja de presión de pared super espiritual Cuando una luz blanca brilló en los ojos de Linian, se formaron alrededor de su cuerpo muros de presión espiritual que exudaban un aura destructiva Bang 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 bang, la aterradora onda lineal se hizo añicos tan pronto como golpeó la pared de presión espiritual, lo que hizo imposible acercarse a Linian Pero y no solo eso, el muro de presión espiritual no tiene intención de detenerse en absoluto, y sigue siendo como un par de manos grandes rodeando a Doflamingo No es bueno Doflamingo vio como su bala sagrada se hacía añicos e inmediatamente sintió la amenaza de muerte y su expresión cambió repentinamente Sin dudarlo en absoluto, manipuló una ola de línea blanca, y toda la persona era como un surfista, escapando locamente en la distancia Ja! ¿Escapar? ¿Puedes escapar? Linian se burló y la ondulante presión espiritual negra surgió en su mano derecha y luego formó una oscura espada de presión espiritual Sin mes Con la aparición de una enorme barra negra que rasgó el cielo y cortó la tierra, el cielo originalmente despejado se volvió sombrío En ese momento, ¿cuántos pelos de todo el cuerpo del flamenco se erizaron y su innata sensación de crisis le provocó una alarma frenética? Debes esconderte Soy un rey nato ¿Cómo puedo morir antes de recuperar lo que me pertenece y sentarme en esa posición? Doflamingo rugió como una fiera salvaje Cuando la ola negra estaba a punto de dividirlo en dos desde la mitad, Doflamingo Flamingo apretó los dientes y torció su cuerpo Vaya Pasó una luz negra y el brazo izquierdo de Doflamingo fue golpeado directamente por el hombro Después de cortarlo, la sangre escarlata se derramó inmediatamente por todo el suelo Una expresión de dolor apareció en el rostro de Doflamingo, pero sin dudarlo, manipuló directamente el hilo blanco y cortó la colcha El brazo que se cayó fue recogido HMPH Doflamingo resopló en secreto, y los blancos surgieron de su cuerpo y rápidamente curó sus heridas ¿Eh? Dober, tu actuación superó en cierto modo mis expectativas Lini admiró a Doflamingo, que estaba en silencio, apretando los dientes y soportando un gran dolor Admiraba y se sentía un poco arrepentido al mismo tiempo No hace falta decir que la fuerza y la energía de este tipo, si se pueden conquistar, las ventajas definitivamente superarán las desventajas Es una pena y el personaje de Doflamingo también está destinado a serlo No se rendirá ante nadie, incluso si esa persona es Linian ¿Inesperado? Tal vez, pero contigo Linian, comparado con esto, ¿a qué me refiero? Esos idiotas distantes creen que pueden controlar todo en este mundo Pero como todo el mundo sabe, el mundo ya se ha escapado de su control Después de tomar el control, los monstruos despertaron de su letargo y les mostraron sus afilados colmillos Dijo Doflamingo con una mirada loca en su rostro Linian frunció levemente el ceño cuando escuchó esto Parecía que Doflamingo sabía más de lo que pensaba Mucho No es de extrañar, aunque puede aportar enormes beneficios a las cinco estrellas viejas Esos viejos codiciosos todavía están decididos a eliminarlo Basta de tonterías, déjame que sigas tu camino Dejaremos de actualizar novelas en este sitio, nos mudaremos a nuestro nuevo sitio HTTPS Nobelskning.com Linian sacudió la cabeza y dijo algo, luego corrió directamente hacia Doflamingo Esas cosas todavía están a cierta distancia de él ahora, y él también Demasiado vago para pensar demasiado, sin mencionar lo que Nober sabe que debe ser verdad Linian solo creerá todo lo que ve Soy un rey nato Si Linian quiere matarme, tienes que pagar un precio Después de que Doflamingo terminó de hablar, innumerables oleadas de hilos de colores armados Como espadas afiladas, atacaron a Linian con un aura aguda Tal vez, si te doy más tiempo, realmente puedas causarme algunos problemas, pero en este momento, no tienes esa calificación Linian respondió con frialdad, y luego sus ojos brillaron con una luz blanca, y de repente aparecieron paredes de presión espiritual Invisibles alrededor de su cuerpo Van 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 y no hubo ninguna sorpresa Frente al muro de presión espiritual, Xi'an Lan no pudo superar ningún viento ni olas, y fue aplastado directamente tan pronto como entró en contacto Linian también aprovechó esta oportunidad y apareció frente a Doflamingo en un instante Broken Down o 90 Ataud negro Antes de que Dover pudiera reaccionar, fue envuelto directamente por la oscura presión espiritual en forma de ataúd Puz puz puz, cuando el ataúd estuvo completamente sellado, la presión espiritual comenzó a hervir Y de innumerables presiones espirituales agudas como espadas de sombra continuaron penetrando el cuerpo de Doflamingo Jin Hong la sangre se esparció por el grueso ataúd y se esparció por el suelo Después de que el ataúd desapareció, Doflamingo, jadeante, apareció nuevamente frente a la gente, luciendo muy avergonzado Esa mirada arrogante ha desaparecido sin dejar rastro Linian no perdió el tiempo, apareció directamente frente a Dover, lo levantó y el jade roto que no podía esperar para estallar Devorando locamente el poder y la vida de Dover ¿Eh? Sintiendo que su poder estaba desapareciendo, Doflamingo tenía una expresión de pánico en su rostro, pero luego volvió a la normalidad Linian, ¿crees que ganaste? No y aún no has ganado Este mundo es una conspiración Tú y la familia de eso es parte de su plan Mira, las cosas no son tan simples como crees Te espero abajo Va Cuando cayó el rugido bestial de Doflamingo, su vida también llegó a su fin Linian arrojó el cuerpo de Dover a un lado y se quedó allí con el ceño fruncido, analizando en silencio en su corazón si lo que Dover acaba de decir era verdadero o falso Pero pronto, Linian dejó de prestar atención ¿Conspiración? La conspiración no es más que algunos villanos escondidos en la oscuridad, tratando caprichosamente de controlar el mundo a través de pequeños medios, pero frente al poder absoluto, todo esto es en vano Es más, Linian también cree firmemente que puede hacer estallar todas las conspiraciones Mientras Linian estaba sumido en sus pensamientos, Trafalgarro corrió a la escena con otros miembros de los Piratas del Corazón llevando un paquete grande Señor Linian, afortunadamente, todo lo que desea está aquí Sin embargo, las armas escondidas en Dres Rosa fueron retiradas primero por la Liga de la Justicia Dijo Lugo con algo de lástima No importa, esas cosas no tienen ningún efecto en mí Linian abrió el paquete y dentro había exquisitas cajas pequeñas que contenían frutas del diablo Después de confirmar que no había ningún problema, Linian asintió con gran satisfacción Esta vez puede considerarse como una gran cosecha Lo único que lamento es que Kaido no haya sido destruido Mocoso pelirrojo, la próxima vez que nos veamos, te haré una explosión de martillo en la cabeza Linian silenciosamente colocó una bandera en su corazón y luego le dijo a Lugo Lugo, he cumplido todo lo que te prometí Espero que no me decepciones y te hagas cargo de todo lo que hace Doflamingo y te conviertas en mis ojos Lugo escuchó esto, miró el cuerpo del hermano Doflamingo muy lejos y respondió con seriedad No te preocupes, Linian está a cargo, definitivamente no te decepcionaré En el área donde se encuentran los Piratas de Barba Blanca y los Piratas Big Mom En ese momento, los dos bandos habían dejado de pelear, pero no se fueron, sino que se enfrentaban Barba Blanca, ¿qué quieres decir, viejo? ¿Por qué quieres arruinar mis buenas obras? ¿Quieres provocar una guerra a gran escala? Big Mom dijo enojada Guerra Da la casualidad de que siento que este mar lleva demasiado tiempo en calma y no estaría mal animarlo Pero sin el apoyo de Kaido, Lin-Lin, ¿te atreves a iniciar una guerra conmigo? Gulalalai Barba Blanca se rió, con el rostro lleno de desdén Blanco Uh! Hijo Big Mom rugió enojado, las venas de su frente quedaron expuestas y había una leve tendencia a huir Este truco no me sirve de nada Guardarlo Mientras te atrevas a iniciar una guerra, siempre estaré contigo Sin embargo, no sé si vuestros reinos podrán resistir el tormento Dijo Barba Blanca con mucha arrogancia En comparación con los otros cuatro emperadores, Barba Blanca y Pelo Rojo son definitivamente tipos diferentes No tienen ningún campamento base fijo, a diferencia de Big Mom y Kaido, uno controla a Wano y el otro también construye un reino Por lo tanto, Barba Blanca no entra en pánico en absoluto Una vez que comienza la guerra, no se dice si podrá tomar la iniciativa absoluta Pero una cosa es segura, no importa cual sea el resultado final, ya sea victoria o derrota El que más pierde de todos modos definitivamente no son sus piratas de Barba Blanca Cuando los hijos de Big Mom vieron a Big Mom que estaba a punto de enfurecerse, también se asustaron Si se veía de Big Mom ataca en este momento, realmente estará condenada al fracaso MMM Barba Blanca, no hemos terminado con este asunto Aunque Big Mom estaba enojado, también entendió que la situación actual no era buena para él Después de decirle una palabra dura, se alejó rápidamente en la nube de Tormenta Zeus En cuanto a los miembros de los piratas de Big Mom, cuando vieron a Big Mom ceder, dieron un suspiro de alivio y se fueron uno tras otro sin quedarse demasiado tiempo Papá, ya perdiste la piel, así que no es muy bueno dejarlos ir así, ¿no? Marco vaciló Bla, 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 Marco, no te preocupes demasiado, es solo un experimento fallido Ni siquiera puede controlar sus emociones, entonces, ¿qué tipo de problema puede causar? Barba Blanca dijo con indiferencia Papá, ¿eres demasiado optimista? Después de todo, ella sigue siendo una yonco Marco se sintió muy cansado en ese momento De repente extrañaba los días en que hace estaba aquí, al menos había alguien con quien compartir la carga con él Ahora ahí Marco quería encontrar a alguien con quien compartir sus preocupaciones, pero cuando vio a esos tipos, todos y cada uno de ellos mostraban expresiones de miedo al caos en el mundo, se rindió de inmediato Vamos, hijos, volved al Moby Dick y haced una fiesta, hola la la Siguiendo el rugido de Barba Blanca Una explosión de víctores estremecedores estalló repentinamente en esta área Warling de States y Garpo observaron a Barba Blanca desaparecer lentamente de la vista rodeado por un gran grupo de hijos En ese momento admitieron que se sentían tristes Período de los reinos combatientes, ¿qué tal si también nos convertimos en piratas? A Barba Blanca le gusta aceptar a las personas como sus hijos, por lo que aceptaremos especialmente a los nietos y los mataremos según la antigüedad Dijo Garpo seriamente Si los estados combatientes escucharan a Garpo decir esas cosas en tiempos normales, definitivamente lo regañaría Pero ahora, en realidad está un poco conmovido La relación entre los estados en guerra y Barba Blanca es la misma que la que existe entre Garpo y Roger Los dos también han peleado muchas veces Diez años, pero el período de los reinos combatientes nunca ha ganado Ahora que escucha un método que puede suprimir la Barba Blanca, ¿cómo no conmoverlo? Garpo, ¿cómo puedes decirle esas cosas? ¿Es usted digno de la justicia que hemos defendido durante décadas? ¿Eres digno de nuestra confianza en ti? Los estados en guerra lo reprendieron con rectitud Es imposible no regañarlo En caso de que Garpo realmente se suicide Si estás convencido, tu reputación en esa vida quedará completamente destruida Está bien si no es apropiado ¿Por qué eres tan feroz? Solo estoy hablando de eso ¿Por qué estás tan emocionado, viejo del período de los reinos combatientes? Calv gritó MMM ¿Puedes hablar de este tipo de cosas casualmente? ¿Qué pasa si alguien más te escucha? Los estados en guerra rugieron con la conciencia culpable Lo sé, lo sé, durante el período de los reinos combatientes No actúes como una perra todo el día y se prolijo Además, no soy un pirata, así que ¿por qué no me dejas viajar? Murmuró Garp Al escuchar esto, los estados combatientes de repente sintieron que sus ojos se iluminaban Y silenciosamente sintió las palabras de Garp en su corazón Anótalo en una libreta pequeña No voy a ser un pirata Voy a viajar, viajar por el vasto mar y tener algunos nietos como culis ¿No es demasiado? Y Barba Blanca El grupo de viajes de Buda En cuando nació Com, el líder del período de los estados combatientes de Buda Se encontró con esos jóvenes afilados y les dijo Joven, semi-nieto Unos años después Esta idea fue como una semilla, que rápidamente echó raíces y brotó en la mente del período de los reinos combatientes Big Mon se ha convertido en el triángulo dorado de hierro de este mar Y El otro lado Dentro del municipio de Dresrosa Aze estaba temblando por todas partes, mirando directamente al joven que sostenía una pipa de agua, con cabello rubio corto y una sonrisa confiada en su rostro con incredulidad Aze puede garantizar al 100% que esta persona es el Sabo muerto en sus mentes A pesar de que había una marca de quemadura en el ojo izquierdo de Sabo, Aze decidió no admitir su error Saab, ¿conoces a Fide Fistace? Parece que te ha estado mirando durante mucho tiempo El Gyojinaku preguntó confundido Algo familiar, pero no lo recuerdo Sabo también frunció el ceño en ese momento, esforzándose por encontrar el recuerdo de Aze en su mente Aunque no lo pensó, la intuición de Sabo estaba ahí No dejaba de decirle que Aze era la persona más importante de su vida Esta fue la primera vez en tantos años que este sentimiento apareció De lo contrario, sube y saluda A juzgar por la expresión de Fide Fistace, él debe conocerte Quizás él pueda ayudarte a recuperar tus recuerdos del pasado Barney Joe sugirió MMM, ok Sabo dudó por un momento, pero asintió y luego caminó hacia Aze Iré contigo Dijo Kella, y luego rápidamente siguió a Sabo Pero Sabo ignoró a Kella, porque, al caminar hacia Aze, la respiración de Sabo comenzó a acelerarse E incluso los latidos de su corazón eran mucho más rápidos No solo Sabo, Aze también era así en ese momento Al principio, cuando Aze escuchó la noticia de la muerte de Sabo, aunque no lloró como Luffy, definitivamente estaba de mal humor De lo contrario, no habría arriesgado su vida en la obra original Protege a Luffy, porque en el corazón de Aze, Luffy es su hermano y el de Sabo Pronto, mientras Sabo caminaba frente a Aze, el mundo pareció detenerse en ese momento Fide Fistace, ¿me conoces, verdad? Sabo preguntó con cierta ansiedad ¿Eh? Cuando Aze escuchó esto, sus pupilas se encogieron repentinamente y miró a Sabo en estado de shock ¿Qué pasó? Sabo y ni siquiera se conoce a sí mismo Fide Fistace, Sabo fue atacado cuando era un niño y su cerebro resultó herido, por lo que todos sus recuerdos de la infancia desaparecieron Esto es lo que me dijo el señor Lone Que ya junto a él explicó Ya veo, lo entiendo Cuando Aze escuchó esto, mostró una expresión de comprensión repentina y, al mismo tiempo, exhaló un suspiro de alivio Aze, responde mi pregunta Aze un momento Que no importa donde estemos, el vínculo entre nosotros nunca se romperá Auge Las palabras de Aze fueron como un trueno, explotando en la mente de Sabo En este momento, esos recuerdos tuladeros ya no se pueden reprimir y emergen locamente como un volcán en erupción Las escenas de cómo conoció a Aze y Luffy, y cómo vivía en Mound Gorbo, se reproducían en la mente de Sabo como una película Sabo se arrodilló en el suelo y se cubrió la cabeza Sin saberlo, las lágrimas eran completamente incontrolables y seguían saliendo de sus ojos Estos son sus recuerdos más preciados Lo recordé, Sabo lo recordó todo Somos hermanos Sabo se atragantó y dijo, sin poder soportarlo más, se desmayó Sabo Cuando Kerla vio esto, caminó hacia Sabi presa del pánico, descubrió que acababa de desmayarse y exhaló un suspiro de alivio ¿Qué pasó con Sabo? Aze también parecía nervioso en este momento Él estaba bien Probablemente fue porque estaba recuperando la memoria No pudo soportarlo por un tiempo y se desmayó Kerr respondió con una expresión complicada Etilde mira, este tipo da mucho miedo Aze exhaló un suspiro, se dio unas palmaritas en el pecho con miedo persistente y dijo algo Nos costó mucho conocernos y no hemos tenido tiempo de recordar el pasado ¿Qué pasa si pasa algo? ¿Qué accidente? El propio Aze nunca se perdonaría si no se lo dijera a Luffy File Fistace, ¿puedes decirme cómo conociste a Sabo? Kerr la preguntó con cierta ansiedad No estaba segura de si Sabo abandonaría el ejército revolucionario después de recuperar la memoria Pertenece a Sabo ¿Qué debería hacer si este chico se va? Por lo tanto, quiere saber más sobre la relación entre Sabo y hace antes de que Sabo despierte Aunque no importa mucho, pero al menos te puede dar algo de tranquilidad, ¿verdad? Esto no es un secreto, pero es un poco complicado Si no te importa, te lo puedo decir Aze se frotó la cabeza y dijo No me desagrada, no me desagrada Mientras esté relacionado con Sabo, no me desagradará Cuanto más detallado mejor Que ya dijo rápidamente Bien entonces Mirando a Kerr con una mirada expectante en su rostro, Aze pareció entender algo y luego habló lentamente sobre cómo conoció a Sabo en primer lugar Y... y en otros lugares de Dresrosa Con la caída de Doflamingo, Suruya comenzó a liderar la armada para eliminar los restos de Don Quijote Al principio todavía hubo algunos problemas Después de todo, los miembros de la familia Don Quijote habían vivido en este país durante casi 10 años Una serpiente local adecuada, su comprensión del terreno definitivamente no es comparable a la de ellos Sin embargo, con la aparición del ejército del rey Liku, todo se volvió más sencillo Aunque había algunos peces atrapados en la red, eran solo minions Después de este incidente, no pudieron causar ningún problema y él no los tomó en serio Mientras escoltaba a los restos de la familia Don Quijote a su propia flota Crane acababa de llegar al callejón cuando escuchó la conmoción proveniente del Moby Dick Pendejo, estos piratas prestan cada vez menos atención a nuestra marina y Tina está muy enojada La mayor general Tina dijo enojada Tina, es inútil estar enojado, olvidémoslo, realmente no tenemos fuerzas para tocarlos ahora Dijo impotente Como oficial naval al mismo tiempo que Garpy Sengoku, conocía bastante bien a Barba Blanca Este tipo es diferente a otros piratas No tiene ninguna ambición Solo quiere acoger a su hijo, formar una gran familia y luego viajar por el mundo Si no fuera por hace la última vez como desencadenante, y si Barba Blanca ya es viejo y sufre enfermedades ocultas, el gobierno mundial no tomará medidas contra ellos MMM Tina todavía estaba enojada, estos piratas eran demasiado arrogantes Cuando Tina vio a Linian alzando la copa de vino hacia ella, estaba tan enojada que tembló y quiso morder a ese bastardo hasta matarlo Olvídalo, ese tipo acaba de derrotar a Kaido y mató a Flame Calamity No hace mucho, ya no podíamos movernos Pensemos en este momento como entrenando a tu personaje Tina, debes contenerte y no seguir El tipo se peleó Ella también notó la provocación de Linian y rápidamente lo consoló Tina lo sabe, pero Tina está tan enojada que realmente quiere matar a ese bastardo Tina dijo con los dientes apretados Después de escuchar esto, inmediatamente dejó de hablar y solo miró a Tina con expresión de lástima Linian ascendió al trono del quinto emperador del nuevo mundo y vivió una vida más próspera que nadie Pero, ¿cuál fue el resultado? Entre los Bulaoxin, Kiborg, los estados en guerra y las innumerables armadas que participaron en la guerra en la cima ¿Quién no quiere matar a Linian? No es solo lo que piensas Y... a bordo de Moby Rick A tal distancia, Linian podía oír claramente incluso si no usaba el aquí de ver y oír Sin embargo, la expresión de Linian era muy extraña en este momento Simplemente levanté mi copa para hacer una señal por cortesía No esperaba que esta mujer fuera tanta caña e incluso quería morderme hasta matarme ¿Qué demonios es esto? Efectivamente y las mujeres son criaturas irracionales sin importar en qué mundo se encuentren Gulalala, Linian, te has enamorado de esa marina, pero ella es su confidente, así que esto es un poco difícil Barba blanca se rió a carcajadas y miró a Linian con cara juguetona Neugate, viejo delincuente, tú mismo eres un viejo soltero y todavía te preocupas por los asuntos de mi tío? Piérdete, tú Linian se rió y maldijo Gulalala, majestuoso Wanjian Linian, el quinto emperador del nuevo mundo Puedes ser tímido, pero no te preocupes, con nuestra amistad, si realmente te enamoras de ella Iré a ayudarte a arrebatarte a alejarla Barba blanca también se dejó llevar, burlándose de Linian sin ningún escrúpulo Estallido Neugate, ¿crees que si realmente me gustas, aún debes actuar? Este tío quiere ser rey Mientras abra la boca, ¿crees que él no se atreverá a darme este honor? Es raro que todos estén tan felices y está bien darse un capricho de vez en cuando De todos modos, alardear no cuesta dinero, ¿no es mejor que fingir y alardear? Linian dijo Soy un viajero en el tiempo, ¿cómo puedo perder contra ustedes, tontos? Gulalala, Linian no esperaba que además de tu fuerza, también fueras bueno fanfarroneando Sin embargo, siento que si no digo nada, él nunca te pondrá esta cara Barba blanca se rió de buena gana Oye, estás hablando como si la cara de un viejo malo como tú fuera muy valiosa Si él no se atreve a ponerme cara, mañana me atreveré a atacar tierra Santa María Joa ¿Te atreves, un viejo malo como tú? Dijo Linian con una mirada de disgusto Al ver a Barba blanca y Linian levantarse, Marco y otros también comenzaron a hacer ruidos Estas personas no temen a los problemas Todos están animando locamente a Barba blanca Linian no tiene ninguna duda de que si Barba blanca asiente Estos muchachos realmente lo seguirán Barba blanca va a tierra Santa María Joa a la mañana siguiente Después de despedirse de Barba blanca y otros Linian regresó con el dios de la muerte y ordenó su botín Sistema, abre mi panel Linian murmuró algo en silencio en su corazón Anfitrión Linian La herencia de la fusión Aizen, Ichimaru-in, Kurosaki Ichigo, Bailegan Ruizengang, Fusionados Habilidades Kendo, Witte Fighter, Shumpo, Kidm, Técnica de fusión Bengyoku, etc. Habilidad divina Dominio divino Objetos Flor espejo, luna de agua, lanza divina, Zangetsu Zampakudm, Onyu Subordinados Jinichimaru, Ulchi, Neyye, Noitra Kilga, Keyarte Stark, Dia Arribel, Grimhou, Hakar Hak, etc. Puntos de reputación Linian se sintió un poco sorprendido cuando vio más de 20 millones de puntos de reputación Ya sabes, lo que pasó en Dresrosa aún no se ha difundido Cuando lo haga, ¿qué pasará? Pero cuando pensó en la población total de Dresrosa, Linian ya no se sintió extraño Sin embargo, ahora que tenemos puntos de reputación, es hora de hacer algo serio Sistema, ábreme el centro de reclutamiento La banda Valeran Ruizen necesita 8.550.000 puntos de reclutamiento Zomaliluru necesita puntos de reclutamiento de 2.250.000 Traya Pollo Grants necesita 2.000.000 de puntos de reclutamiento Jarnilu Alurgeli necesita 1.960.000 puntos de reclutamiento Yami Rialgo necesita 1.900.000 puntos de reclutamiento Y Linian lo calculó cuidadosamente y se sorprendió al descubrir que después de reunir las 10 espadas restantes Todavía le quedaban varios millones de puntos de reputación Sistema, por favor ayúdame a reclutar los 5-10 espadas restantes En este momento, Linian también estaba un poco emocionado Después de trabajar duro durante tanto tiempo, finalmente consiguió las 10 espadas Por lo que el próximo objetivo es que Aizen y Donxian lo quieran Linian todavía lo espera con ansias cuando piensa que incluso Aizen lo obedecerá Timbre El sistema está reclutando, espere un momento y Timbre Reclutamiento completado Después de que se oyó la voz del sistema, apareció una luz deslumbrante Después de que la luz desapareció, 5-10 espadas medio arrodilladas en el suelo aparecieron Frente a Linian Queridos maestros, Valegaon Ruiz Engang, Zomalilulu, Salapollo Granz, Jarnilu Alurujeli, Jami Ria Ergo, a su servicio Los 5-10 espadas dijeron al unísono con expresiones piadosas Levantarse A partir de hoy, puedes llamarme capitán Linian dijo con calma Sí, mi querido capitán Las 5 personas volvieron a decir al unísono, pero la mirada respetuosa en sus rostros no disminuyó en absoluto Deberías salir primero Ulqui responderá a tus preguntas sobre la situación específica de este mundo Dijo Linian Después de que se fueron, Linian abrió las cajas que contenían frutas del diablo en la mesa una por una Hey! Esta fruta me resulta familiar, parece ser una mini fruta En cuanto a si es cierto o no, Linian no está seguro Pero si realmente es una mini fruta, entonces será necesaria la estrella blanca para viajar alrededor del mundo Las ideas realmente pueden hacerse realidad Olvídalo, guárdalo por ahora y espera hasta que tenga la oportunidad de conseguir un libro ilustrado de frutas del diablo para verificarlo Linian negó con la cabeza, volvió a colocar la fruta del diablo que se sospechaba que era una mini fruta en la caja Y luego se centró en la fruta del diablo de color rojo oscuro Ul, la fuente de poder del almirante Akainu, vallas de roca con el poder de los desastres naturales Las frutas naturales no se pueden despertar, y las vallas de roca y las frutas ardientes tienen una relación superior subordinada ¿Puedo conocer la habilidad frutal de Hace sin absorber su vitalidad? Por un momento, Linian también se enredó un poco Si es posible, la fuerza de Hace definitivamente puede dispararse, pero si falla, Hace tendrá que pagar El costo es la vida, el precio es demasiado alto Parece que no vale la pena Olvídalo, en lugar de preocuparme por eso yo mismo, preferiría pedirle su opinión al propio Hace Linian negó con la cabeza y luego le pidió a Uwerki que llamara a Hace ¿Y? ¿Han pasado unos diez minutos? Hace y caí rápidamente palpó la habitación de Linian ¿Por tu aspecto, Sabo ha recuperado la memoria? Linian preguntó en broma ¿Eh? Capitán, ¿cómo supo que Sabo había perdido la memoria? Hace miró a Linian confundido ¿Tonterías, crees que habrías sabido que Sabo estaba vivo si yo no lo supiera? Linian dijo enojado Oh, y eso parece correcto Capitán, será mejor que me diga por qué vino a verme Hace se tocó la cabeza y dijo con expresión sarcástica Te doy la oportunidad de volverte más fuerte ¿Conoces esto? Linian dijo algo, señalando las vallas de roca sobre la mesa ¿Eh? ¿No es esta una fruta del diablo? Por lo que parece, debería ser del tipo natural y el poder no es demasiado débil Pero ya me comí uno y no puedo tomar el segundo Capitán, ¿qué estás haciendo? Hace miró a Linian con cierta confusión Jaja, tienes una buena visión Esta es una fruta de roca Tiene una relación superior subordinada con tu fruta ardiente y tiene el poder de restringirte perfectamente Linian sonrió y dijo ¿La fruta de roca del almirante Akainu? Exclamó Hace, y su mirada hacia la fruta del diablo se volvió más ardiente Si no fuera por esto, una persona sólo puede comer una fruta del diablo Si fuera así, ya se habría abalanzado sobre ella Sí, la razón por la que te llamé aquí esta vez es porque tengo una manera de eliminar tu habilidad frutal Una vez que lo hayas eliminado, podrás comértelo y adquirir la capacidad de este desastre natural Pero el proceso de compensación también puede fracasar La consecuencia del fracaso es tu vida Pero la vida es una apuesta En cuanto a cómo elegir, depende de ti mismo Después de que Linian terminó de hablar, miró a Hace en silencio sin instarlo Por no hablar de Hace, incluso el propio Linian lo miró También debes pensar detenidamente en esta elección Después de todo, si no tienes cuidado, arriesgarás tu vida Jaja, gracias Capitán por su amabilidad Me he adaptado completamente a la capacidad de quemar fruta Si lo cambio repentinamente, es posible que no pueda aumentar mi fuerza Y Hace luchó por un momento y luego continuó Capitán, no le tengo miedo a la muerte, pero tengo una petición despiadada y quiero que la cumpla Oh, dime Linian no quiso culpar a Hace Aunque la fuerza personal está algo relacionada con la fruta, Hace tiene razón Si cambias tu habilidad precipitadamente, puede que no sea mejor que la original Eso es todo Capitán, usted también sabe que Sabo es mi hermano Lucy y yo somos experts ahora, pero Sabo aún no lo es Creo y aunque Hace no terminó todo, estaba insinuando a Linian con ojos locos Linian ignoró la mirada del chico y se dijo a sí mismo Sabo, el consumidor de vallas de roca, parece interesante Quizás pueda llegar a un acuerdo con el ejército revolucionario Al menos, todavía puede ganar decenas de miles de millones de belly El tiempo pasó volando como un relámpago y pasaron tres días en un abrir y cerrar de ojos Después de repetidas confirmaciones de esos reporteros, el incidente de Dressrosa también comenzó a extenderse por el mundo Piratas de la muerte VS Piratas bestia VS familia Don Quijote Al final, Kaido, los cuatro emperadores de las cien bestias, fue derrotado por Linian, y Ian Kalamitikin, Plague Kalamitikin y los hombres que trajeron fueron asesinados Jack tuvo la oportunidad de escapar porque no vino, pero perdió dos desastres importantes a la vez Este fue definitivamente un gran golpe para los piratas de las bestias En cuanto a la familia Don Quijote, encabezada por Tenyasa do Flamingo, todos los cuadros superiores básicamente han muerto y los miembros clave restantes también han sido arrestados por la marina, dejando solo unos pocos peces diversos La familia Don Quijote, que arrasa en el nuevo mundo desde hace 10 años, se ha retirado oficialmente a T-Escenario Todo lo registrado en el periódico conmocionó al mundo Aquellos tipos que originalmente querían matar a los principales miembros de los piratas de la muerte de repente se quedaron en silencio después de ver la noticia y no se atrevieron a mencionarla nuevamente Todo el mundo es consciente Esta batalla es la batalla de Linian para establecerse como emperador Y ahora lo ha hecho Después de esta batalla, nadie en todo el mar se atrevió a alzar la voz contra él Y... pero a Linian no le importaban estas cosas Después de una reunión de 10 minutos con el dragón, volvió a emprender el viaje con Nico Robin y otros Lon y Sabo estaban en el callejón, observando en silencio a la muerte, que se alejaba rápidamente No miraron atrás hasta que el barco desapareció por completo de su vista Saab, come esto Una vez que puedas controlar completamente este poder, será más útil para nuestras acciones futuras El dragón le entregó las vallas de roca a Sabo Señor Lon, ¿a qué acuerdo llegó con el señor Linian? ¿Por qué me daría una fruta del diablo tan preciosa? Sabo tomó la fruta, pero no la comió inmediatamente En cambio, miró al dragón con cierta confusión No es un acuerdo, es cooperación, una cooperación muy loca, lo sabrás más tarde Lon sonrió y no dijo mucho ¿Cooperar? Murmuró Sabo Aunque tenía mucha curiosidad, no hizo más preguntas Miró la fruta del diablo de color rojo oscuro que tenía en la mano y luego le dio un fuerte mordisco Va, estas cosas realmente no son tan desagradables Sabo dijo con gran disgusto No estés insatisfecho, chico Esta es una habilidad con la que otros solo sueñan Tienes que acostumbrarte rápidamente y luego estaremos listos para partir Instó durante mucho tiempo Gulu, Gulu y Sabo no habló Mientras su mente se movía, la oscuridad ardiente, el magma rojo emergió de su cuerpo ¿Mi nuevo poder es la lava? Sabo miró confundido su brazo derecho elemental, incapaz de recuperarse por un tiempo El poder destructivo de la habilidad natural es muy aterrador y la dificultad de controlarlo es relativamente alta Puedes familiarizarte con él primero Si eres competente, podrás mejorarlo gradualmente en el futuro Lom dijo con una sonrisa Es señor largo, lo entiendo Sabo asintió y luego comenzó a familiarizarse con su nueva habilidad I.I. Tierra Santa de María Gioia En el palacio donde se encuentran las cinco estrellas viejas en la ciudad de Pangu En la habitación, las cinco viejas estrellas estaban sentadas en el sofá una a una Nadie sostenía un periódico Miraron el contenido y fruncieron el ceño Aunque la amenaza de Dober ha sido eliminada, el CP0 y la guardia Tianlong fueron aniquilados Este precio es demasiado alto ¿Qué opinas sobre este asunto? Preguntó la vieja estrella de cabello blanco y rizado Li Mian, Kaido, Redaire, Wittebeard, Big Mon y el líder del ejército revolucionario Menki de Dragón Estos tipos que hacen que el mundo sea más incómodo Todos se unen, me temo que comenzarán disturbios en esta era La vieja estrella blanca de pelo largo suspiró Estos tipos están completamente fuera de control Y con el clan de actuando en secreto, parece que he visto venir la guerra Wang Mao Sanlaoxin dijo con voz profunda Ya no podemos permitirles actuar Iremos juntos a encontrarnos con Lorim Después de tanto tiempo, creo que también debería aparecer la luz que debería apagarse Dijo solemnemente la estrella calva de cuatro años Las otras cinco estrellas de edad lo pensaron detenidamente y luego asintieron con la cabeza Secundado Y Nuevo mundo El campamento base de Big Mon está en Cake Castle en Cake Island Big Mon se está dando un festín con esos dulces para extinguir la ira en su corazón Ling Ling, ¿Sobre qué sigues dudando? Barba Blanca ya formó una alianza con Linian Con la situación actual, si no unimos fuerzas, seré el primero en morir y tú serás el siguiente Kaido estaba rugiendo Después de escapar de Dressrosa la última vez, porque temía que Linian lo persiguiera hasta el país de Wano, Kaido Tao no se atrevió a regresar a Wano En los últimos días, se ha estado escondiendo aquí en Big Mon para curar sus heridas Kaido, cállate, no es tu turno de enseñarme cómo hacer las cosas Big Mon reganó Ling Ling, tú, Kaido también tuvo algo de integridad por un tiempo Si fuera él antes, definitivamente pelearía con Big Mon Pero ahora está atravesando una crisis sin precedentes Si no encuentra a alguien con quien unir fuerzas, no tiene confianza en poder superarlo de manera segura MMM Kaido, básicamente en todo el mundo, la persona de la que Linian quiere deshacerse eres tú Si uno fuerzas con ustedes en este momento, ¿quién sabe si tomarán medidas contra mí? Big Mon dijo con mala expresión Ling Ling, nuestra fuerza no es tan buena como la de Barba Blanca y Linian Si no unimos fuerzas y dejamos que se derroten uno por uno, solo moriremos más rápido Kaido gruñó La gente tiene que inclinar la cabeza bajo los aleros Kaido realmente murió en la batalla de Gres Rosa Linian estaba tan asustado que no se atrevió a dejar Wang Wu ahora Así que solo pudo aceptar el compromiso Kaido, no es imposible para mí unir fuerzas contigo Pero quiero que hagas un trato conmigo, un trato sobre las almas Big Mon miró a Kaido con una expresión codiciosa Sueña, Ling Ling, te aconsejo que abandones esta idea Una vez que te atrevas a tomar medidas contra mí, te apoyaré incluso si eso significa la muerte Kaido dijo fríamente Bueno, eso es una lástima Tu alma se ve realmente deliciosa Como no quieres, olvídalo Hablemos de unir fuerzas Big Mon dijo con cierto pesar A Kaido no le importó y comenzó a exponer su plan lentamente Cuartel General Naval G1 Dentro de la oficina del almirante En este momento, además de las viejas caras como Warren States y Garp Esta vez hay dos caras nuevas Estas dos personas son claramente Fugitora, Jixiao y Grim Bull Quienes mostraron una fuerza monstruosa durante el servicio militar obligatorio mundial Y fueron ascendidos a almirantes Oh, acabamos de llegar y el Mariscal 15 Sant ha montado un gran espectáculo para recibirnos Esto realmente nos hace sentir un poco halagados Grim Bull dijo un poco exagerado No provoques problemas, Toro Verde Si adiviné correctamente, el Mariscal 15 Sant y todos los demás deberían tener algo serio que hacer antes de llamarnos aquí Fugitora dijo con calma El General Fugitora tiene razón De hecho, hay algo serio con lo que lidiar esta vez Así que celebré esta reunión mientras todos estaban aquí Dijo Aoki con dolor de cabeza ¿Qué demonios? Sin mencionar otras cosas, Grim Bull y Fugitora Su fuerza es de hecho de nivel monstruoso Pero es precisamente porque son demasiado fuertes y tienen sus propios puntos de vista sobre la justicia Además, no han experimentado el entrenamiento formal de la Marina Es realmente complicado Ja ja ja, muchacho Kinkzi Si tienes algo que hacer, dímelo directamente De lo contrario te será difícil encontrarme después de un tiempo Garb se rió sin corazón Hoy los estados en guerra miraron a Garb sin palabras Un tipo mayor y deshonesto Aunque también espera con ansias su viaje de jubilación No hace falta demostrarlo En caso de que otros se enteren, como ex mariscal de la Marina Tiene tiempo para ir al mar a buscar a su nieto Y no tiene tiempo para defender la justicia ¿No sería una vergüenza? ¿No tenemos nosotros, los estados en guerra del Buda Ningún respeto por la cara? Está bien, déjame decirte de inmediato El propósito de comenzar esta reunión esta vez es por los piratas de la muerte Que también tiene el significado anterior Kinkzi dijo impotente Los piratas de la muerte Todos se sorprendieron cuando escucharon las palabras de Aokiji Durante este periodo, la reputación de los piratas de la muerte estaba en su apogeo Especialmente los de fantasía El nombre de Gian Linian resuena en todo el mundo Todos entienden esta verdad Pero lo que les confunde es que en este momento crítico ¿Marie e Joa qué quieren hacer esos viejos? Las cosas no son lo que imaginabas Pero no son mucho peores Y son incluso peores de lo que imaginabas Dijo Kinkzi con una expresión solemne Kinkzi a Sant, chico, deja de ser tan pretencioso y dime todo lo que quieras decir Dijo Garp con impaciencia Los estados en guerra y otros también miraron a Kinkzi a Sant con caras de desconcierto en este momento Esperando sus próximas palabras Útil de los piratas de la muerte Han hecho que las cinco estrellas viejas sientan una sensación de crisis Por lo que quieren que nos unamos con los piratas para eliminar por completo esta amenaza Kinkzi respiró hondo y dijo con voz profunda ¿Dani? Todos exclamaron sorprendidos, con una mirada de sorpresa en sus ojos ¿Están locos esos viejos? ¿Saben cuáles serán las consecuencias si fracasan? Estados en guerra dijeron en estado de shock No sé qué piensan, pero parece que han enviado gente para unir a los piratas Esta vez es probable que su objetivo sean los piratas Big Mom Kinkzi rápidamente expresó su suposición Loco, loco, ahora es el momento de que Linian muestre sus talentos A menos que quiera morir, y mucho menos nosotros y los piratas Big Mom Incluso si agregamos cabello rojo, barba blanca y Kaido Era imposible matarlo en el mar Garp también dejó a un lado su mirada descuidada en este momento y dijo muy solemnemente Uy me gustaría interrumpir, ¿son los piratas de la muerte realmente tan fuertes como dices? Fugitora preguntó con cierta confusión Ya sabes, lo que acaba de decir Garp es sobre los cuatro emperadores que dominan el nuevo mundo, además Estas personas, sin importar la fuerza que sean, van a derramar sangre, ¿verdad? Pero a juzgar por el tono de Garp en este momento, incluso si se unen con una fuerza tan poderosa Parecen estar un poco por delante de los piratas de la muerte No es suficiente para mirar Fugitora, tú y Green Bull acaban de unirse a la marina y puede que haya Algunas cosas que aún no sabes, pero puedo decirte que Linian fue una de las columnas vertebrales del barco de Rocks Hace cuarenta años y Estados combatientes hizo una pausa y continuó Hace cuarenta años, Garp y yo luchamos ferozmente con él durante un día antes de finalmente enviarlo a la ciudad Pero ahora mi suposición es que deliberadamente nos dejó capturar ¿Dani? Estados en guerra, viejo, ¿por qué no me lo dijiste? Garp dijo un poco loco bufido Incluso si te lo digo, tú, un viejo, ¿lo creerás? Además, solo estoy adivinando No puedo confirmar si es verdad, pero si es verdad, entonces sí Sengoku miró a Garp con enojo y, al final de su oración, su rostro se puso serio Entiendo, al poder permanecer en el lugar oscuro de Impel Down City durante cuarenta años Uno solo puede imaginar cuán fuerte es la perseverancia del pirata llamado Linian Fugitora también comenzó a reevaluar a Linian Período de los estados combatientes mayores, ¿tengo que cumplir las órdenes de las cinco estrellas viejas ahora? Kinkzi frunció el ceño y preguntó Ejecútalo Si no lo implementas, esos viejos definitivamente no se rendirán El período de los reinos combatientes también comenzó a tener algunos dolores de cabeza en este momento Esos viejos de Wulahoxing no se rendirán hasta que los maten Un el impacto del incidente de Dressrosa no ha sido eliminado y ahora las cinco viejas estrellas están tomando nuevos movimientos ¿No es este un acto típico de buscar la muerte? Sengoku tiene razón, pero este asunto debe considerarse a largo plazo De lo contrario, confiar únicamente en nuestra fuerza para lidiar con los piratas de la muerte será sin duda un sueño Teniente General abrió la boca y dijo Puedes decidir este asunto Puedo unirme a la diversión cuando llegue el momento Al menos, todavía puedo hacerlo deteniendo a uno de los hombres de Linian Garp parecía indiferente No le gustan mucho las cinco estrellas viejas A menudo ha desobedecido las órdenes de las cinco viejas estrellas a lo largo de los años Sin mencionar que ahora que está semirretirado, ¿qué puede hacerle Wulahoxing? Jaja, no soy bueno discutiendo estas cosas como Sr. Garp Cuando el mariscal Kingi tome una decisión, puede usar el error del teléfono para informarme y yo me iré primero Fujitora se rió entre dientes, dejó una palabra y luego se dio la vuelta y se fue Oh, oh, no se preocupen todos, Fujitora está acostumbrado a ser un solitario, iré a hablar con él, continúen Green Bull también se fue inmediatamente Los estados en guerra y otros los ignoraron Esta vez el incidente involucró demasiado y también se sintieron incómodos en sus corazones No hay confianza Por lo tanto, deben discutir una estrategia sólida antes de que las cinco viejas estrellas se preparen para actuar Incluso si la acción final fracasa, deben intentar minimizar el impacto al mínimo El tiempo vuela, medio mes después La muerte navegó por los mares tranquilos del nuevo mundo Después del incidente de Dressrosa, Linian y otros también disfrutaron de una vida tranquila durante medio mes Sin embargo, cuando estaban a punto de llegar a Gran Tesoro, conocida como la ciudad de entretenimiento más grande del mundo Esta vida tranquila se rompió directamente Tsk, Tsk, no esperaba que el navegante que vino a recogernos pudiera ganar una fortuna por cierto Linian se rió entre dientes Capitán, ¿es ese el barco de escolta responsable de escoltar el oro celestial? Ace miró el buque de guerra magníficamente decorado no muy lejos con una pizca de curiosidad en sus ojos Así es, de lo contrario, además del oro celestial dado a esos cerdos ¿Qué más crees que requiere dos generales alternos para escoltarlo? Linian asintió y dijo General suplente No solo Ace, sino también Nico Robin junto a Linian se sorprendieron La marina es realmente generosa Fue solo para escoltar al oro celestial, pero se enviaron dos generales suplentes Pero y cuanto más sucede esto, más se nota que la cantidad de oro celestial que escoltaban que aterrador Y... el otro lado Tautu estaba en la cubierta del barco de escolta, mirando la bandera pirata que colgaba en el barco pirata no muy lejos, con el rostro lleno de solemnidad Gion, ¿qué pasa? T. Adolpín, quien también es candidato general, preguntó con cierta confusión Señor T. Adolpín, por favor llámame Peatz Rabbit Gracias Estamos en un gran problema Me temo que esta misión no se puede completar En ese momento, Momotu también estaba muy indefenso Incluso si conociera los grupos piratas de los otros cuatro emperadores, no mostraría esa expresión Porque Tautu sabía muy bien que esos tipos no se atrevían a robar al pueblo Tianlong A menos que quisieran romper completamente con el gobierno mundial Sin embargo, Linian es diferente Este tipo realmente no tiene escrúpulos Esto se puede ver cuando secuestró a los dragones celestiales en las islas Champu y chantajeó al gobierno mundial Está bien, teniente general Momotu, a juzgar por su expresión, parece que conoce al grupo pirata frente a usted T. Adolpín dijo con algo de pesar Jaja, más que un simple conocido, el periódico que acabas de leer fue escrito sobre ellos Peatz Rabbit sonrió amargamente ¿Eh? ¿Quieres decir que son, los piratas de la muerte? Al escuchar esto, las pupilas de T. Adolpín se encogieron repentinamente y gritó con voz profunda Sí, prepárate para una pelea a muerte Tautu asintió y no dijo más Se limitó a mirar con sus hermosos ojos el barco pirata que se acercaba rápidamente a ellos Shadow frunció el ceño, primero sacó un teléfono, lo informó al cuartel general naval y luego comenzó a dar órdenes una tras otra Durante un tiempo, todo el barco de escolta estuvo caliente y los acompañantes Los soldados de la marina recogieron sus armas uno por uno y se reunieron en cubierta con caras nerviosas Pronto, era menos de una taza de té La muerte y el barco de escolta estaban uno frente al otro en este vasto mar General Peatz Rabbit, nos hemos visto desde hace mucho tiempo Nunca pensé que nos encontraríamos en este vasto mar Tengo que decir que es el destino Linian dijo con emoción Linian, no hay necesidad de decir tonterías, solo dime tu propósito Peatz Rabbit gritó dulcemente Refrescante, señorita Peatz Rabbit Y no, señorita Peatz Rabbit, si mi suposición es correcta Su misión esta vez debería ser escoltar el oro celestial a tierra Santa María y Ejoa, ¿verdad? Linian preguntó a sabiendas Linian, ya que sabes por qué nos detuviste, ¿también estás interesado en estas cosas? Gritó Tautugiao Pero en ese momento, su corazón se había hundido hasta el fondo Y las cosas todavía se estaban desarrollando en la peor dirección Jaja, señorita Tautugiao, como ya lo ha adivinado Le dejaré en claro que esta vez estoy aquí para robarle Para que nos conozcamos, les daré dos opciones Y el primero, entrega el oro celestial y te dejaré ir En cuanto al segundo y resulta que me falta una criada para calentar la cama Así que podemos hacerlo nosotros mismos y tomar el oro celestial y a ti juntos Linian se rió entre dientes Aunque Tautugiao es sólo un candidato a general, no importa cómo lo digas También está etiquetado como general El almirante calienta la cama, hace que la gente se sienta desnuda con sólo pensarlo Tú, eres un descarado Peats Ravid regañó de vergüenza Señorita Peats Ravid, piense detenidamente antes de responder De lo contrario, una vez que actuemos, no habrá una segunda persona viva en este barco excepto usted A Linian no le importaba en absoluto la evaluación de Peats Ravid Originalmente era un pirata y su filosofía era que si quería algo que le gustara, simplemente lo agarraría Ven aquí Sin mencionar que este dinero es oro celestial como tributo a los cerdos del pueblo Tianlong Lo que hace que Linian lo agarre sin ninguna carga psicológica En cuanto a Tautugiao, aunque a Linian le gustan sus piernas largas, Linian nunca forzará a una mujer De lo contrario, cuando estaba en Dres Rosa, simplemente agarró a Rebeca Linian, no seas demasiado arrogante No creas que sólo porque derrotaste a Kaido, puedes amenazar al gobierno mundial Shadow gritó con rostro sombrío Tautugiao es la mujer que le gusta Incluso si Tautu lo rechaza cien veces, todavía trata a Tautu Tautu es su primer amor Pero ahora Linian se atreve a burlarse de Tautu frente a él Esto simplemente no es darle cara de cerdo de té ¿De dónde vino el topo? Ve a jugar en el barro Señorita Peats Ravid, mi paciencia es limitada Te daré los últimos diez segundos para pensar Dijo Linian con impaciencia Maldita sea, en este mundo lleno de monstruos, no importa si mides menos de 1,8 metros Estaba tan en mal estado que se atrevió a perseguir a Peats Ravid ¿No es este el típico sapo que quiere comer carne de cisne? Fue rechazado cien veces, pero aún así persistió Sin darse por vencido, Linian ahora está un poco confundido sobre si este tipo es un usuario con habilidades de frutas espesas De lo contrario, ¿por qué este tipo es tan insensible? Elijo el primero No tenemos capacidad para resistirlos Les entregaremos el oro del cielo Si tengo que rendir cuentas, lo haré yo mismo Cuando el tiempo de cuenta regresiva estaba a punto de terminar, Peats Ravid dijo en voz baja Jaja, es una elección muy clara Ahora, señorita Tautu, por favor dígame, ¿a cuánto asciende esta cantidad de oro en el cielo? Linian preguntó con una sonrisa MMM 500 mil millones de belly Tautu respondió enojado Al escuchar esto, Linian y Hurren no mostraron ninguna sorpresa Después de todo, les preocupaba el dinero No existe ningún concepto, mientras sea suficiente Pero Robin y Ashton no pudieron calmarse 500 mil millones ¿Cuál es ese concepto? Por ejemplo, si una fruta del diablo cuesta mil millones, entonces pueden comprar 500 Propiedad la riqueza de comprar 500 frutas Después de recibir la orden de Linian, Huercu y otros no tuvieron ningún escrúpulo y se apresuraron hacia adelante como bandidos El barco de escolta movió rápidamente la riqueza que haría que el corazón de cualquiera volviera a latir hasta la muerte Tautu apretó los dientes y pronunció dos palabras con gran dificultad Ciertamente a los ojos del delfín del té que rechinaba los dientes, la muerte se alejaba cada vez más Linian, que había hecho una pequeña fortuna, estaba de muy buen humor Incluso sacó una botella de vino tinto y se la bebió felizmente Señorita Peax Rabbit, este es un excelente vino producido en la isla Gyojin ¿Estás seguro de que no quieres tomar una copa? Linian bromeó No hay necesidad Tautu resopló y giró la cabeza Pobre de mí Es muy aburrido Linian suspiró y dejó de burlarse del arrogante cisne Y... han pasado unas tres horas Un enorme barco parecido a una isla apareció ante la vista de Linian y otros Este barco se llama Gran Tesoro No solo es la ciudad de entretenimiento más grande del mundo Sino también un país independiente y una zona desmilitarizada reconocida por el gobierno mundial Este es un paraíso para los ricos y un infierno para los pobres Su privilegio del dinero se refleja plenamente en Gran Tesoro Mientras tengas suficiente dinero, podrás conseguir todo lo que quieras Pero y si no tienes dinero, este lugar se convertirá inmediatamente en tu infierno Hay innumerables personas ricas que entraron a este lugar con confianza Y luego perdieron todo su dinero de la noche a la mañana Y se convirtieron en esclavos que trabajaban para pagar sus deudas Por supuesto, también hay gente pobre que se hace rica de la noche a la mañana Y vive una vida lujosa En definitiva, todo es posible en Gran Tesoro Y cuando la muerte entró por la entrada, innumerables polvos dorados, como copos de nieve, cayeron de las cabezas de Linian y otros No solo eso, después de entrar al canal, incluso el agua de mar se convirtió en oro Y no, no es tanto agua de mar, sino más bien un líquido dorado que fluye Jaja, ¿es este el poder de la fruta dorada? Interesante Linian se rió entre dientes y dejó que el polvo dorado cayera sobre su cuerpo Demasiado vago para prestarle atención Linian, tengo mucha curiosidad por saber qué tipo de hombre eres Pareces saberlo todo Tao Tu miró a Linian, un rastro de curiosidad brilló en sus hermosos ojos Las mujeres en todos los mundos son iguales, tienen un deseo muy fuerte de conocimiento Especialmente un hombre misterioso como Linian, es como veneno para ellos Aunque saben que la relación es hostil, Tao Tu todavía no puede evitar sentir curiosidad Señorita Tao Tu, ¿qué clase de hombre soy? No puedo decirlo yo mismo Si realmente quieres saberlo, explóralo tú mismo Quizás haya algunas sorpresas inesperadas Linian bromeó Un día, tarde o temprano, revelaré todos tus secretos Tao Tu resopló y dijo con un poco de arrogancia En realidad, aunque espero con ansias ese día, tengo que recordarle a la señorita Peatz Ravid Que no es bueno que una mujer sienta curiosidad por un hombre Linian dijo algo en voz baja y no dijo más Y, pronto, bajo la dirección de una persona dedicada, el número atracó entre los barcos Tan pronto como Linian y otros bajaron del barco, una belleza alta con cabello largo color burdeo se les acercó Queridos miembros de los piratas de la muerte, bienvenidos al grande de solo Soy tu recepcionista Bacala Si tienes alguna duda, puedes consultarme en cualquier momento Bacala dijo con una sonrisa Jaja, la recepción es bastante buena ¿Es ese el libro ilustrado pirata que tienes en la mano? Linian preguntó con interés De hecho, no estaba interesado en el libro ilustrado de One Piece Principalmente quería encontrar el libro ilustrado de la fruta del diablo y echarle un vistazo ¿La que está en su barco es una mini fruta? El señor Linian es de hecho un hombre que puede convertirse en el quinto emperador del nuevo mundo Parece que no puedo ocultarte nada Bacala no se sorprendió Después de todo, el hombre frente a él acababa de derrotar al veterano rey Baizoukai que llegó al nuevo mundo no hace mucho Muchos, sería realmente extraño si ni siquiera supieran esto No necesito decir más elogios A menudo escucho a la gente decir que esta es la ciudad de entretenimiento más grande del mundo No hace mucho hice una pequeña fortuna Si quieres venir y relajarte, simplemente abre el camino Linian era demasiado vago para seguir diciendo tonterías y dijo directamente Estoy feliz de servir al señor Linian Bacala mostró una sonrisa profesional, luego caminó lentamente hacia un automóvil Abrió la puerta e hizo un gesto de invitación hacia Linian y otros Tortugas Liz Linian no pudo evitar reírse cuando vio las tortugas que estaban a punto de moverse como motivación Al menos, este lugar es básicamente solo el mar En este mundo, es realmente novedoso ver aparecer coches de repente Y... dentro de 10 minutos Una tortuga estacionada en la entrada del casino Bajo el liderazgo de Bacala Linian y su grupo entraron lentamente en el casino más grande del mundo Magnífico y magnífico Aparte de estos dos modismos, Linian no puede pensar en ningún otro modismo para describir este lugar Señor Linian, esta es la ciudad de entretenimiento más completa del mundo, con cientos de formas diferentes de jugar ¿Qué tipo de juegos te gusta jugar? Bacala preguntó lentamente No importa de qué tipo sea, me gusta jugar en grande, solo llévame a la sala VIP Linian dijo con calma Jaja, parece que el señor Linian no está aquí por primera vez y está bastante familiarizado con este lugar Un rastro de sorpresa brilló en los ojos de Bacarat, pero no dijo mucho Llegó a Linian y a otros directamente a la sala VIP Muy pronto, se detuvieron frente a una pared Bacala dio un paso adelante y golpeó la pared, y una gran cabeza asomó de la pared Este tipo, Linian lo sabe, el señor Tanaka, la persona con la capacidad de penetrar la fruta Es el confidente del emperador dorado Gilder Tesoro y también es el guardia de esta ciudad Señor Tanaka, un invitado distinguido está aquí, disculpe Bacala sonrió Entendido, toma mi mano y te llevaré adentro El señor Tanaka miró a Linian, sus pupilas se encogieron ligeramente y dejó de decir tonterías Después de atravesar la pared, apareció frente a Linian y otros Frente a ellos hay una habitación relativamente tranquila, y aquellos que pueden venir aquí son ricos o nobles Sin embargo, en este momento, estas personas poderosas están mirando los dados que giran constantemente en el centro con ojos rojos El desempeño no es mejor que el de la gente común Señor Linian, solo hay dos formas de jugar aquí, es decir, grande y pequeño, par e impar Pero no hay restricciones para apostar aquí No importa lo grande que juegues, todos lo aceptaremos Bacala te abrió la boca y presentó Oh ¿Estás seguro? No importa cuánto apuestes, comerás, ¿verdad? Preguntó Linian en broma Taotu por un lado cambió ligeramente cuando escuchó las palabras de Linian, e inmediatamente entendió lo que quería este tipo ¿Qué vas a hacer? Por supuesto, en términos de fuerza, tal vez no seamos tan buenos como los piratas de la muerte del señor Linian, pero en términos de recursos financieros, creo que hay pocas personas en el mundo que puedan compararse con nosotros Dijo Bacala con confianza Pero, al momento siguiente, las ligeras palabras de Linian de repente hicieron que el rostro de Bacala cambiara drásticamente Vaya En este caso, ha puesto el doble, la cantidad es 500 mil millones Bacala no fue el único que estaba asustado por Linian Las palabras de Linian fueron como un trueno, haciendo que todos en la sala vid quedarán carbonizados por fuera y tiernos por dentro Si son 50 millones y no, aunque sean 500 millones, no sentirán nada Después de todo, ¿quién entre los presentes es rico o noble? El de Danima son 500 mil millones ¿Quién de los presentes puede llegar a 500 mil millones? Lini señor Linian, ¿tú, estás seguro de que quieres apostar 500 mil millones? Bacala, que originalmente estaba confiado, tartanudeó un poco ¿Eh? ¿Cómo? Parece que estoy mintiendo El rostro de Linian estaba un poco triste Bacala también era una persona muy observadora Cuando vio la expresión de disgusto de Linian, rápidamente dijo Señor Linian, eso no es lo que quise decir Son solo 500 mil millones, lo cual no es una suma pequeña Este y... Jaja Linian sonrió con desdén y le hizo un gesto a Uwerki Uwerki y los otros 10 espadas no dudaron en absoluto y tomaron la caja en sus manos Tíralo directamente al centro de la habitación En un instante, innumerables baile y se esparcieron como confeti, luciendo muy espectaculares Esto 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 y... Bacala ya no sabía qué decir en ese momento De repente recordó lo que Linian acababa de decirle e hizo una pequeña fortuna Parece que la pequeña fortuna son los 500 mil millones de baile y... Esto es realmente pequeño Deja de hacerme perder el tiempo y empieza a tirar los dados Linian dijo con calma Agitar Bacala apretó los dientes y le dijo algo a Dice, quien era responsable de tirar los dados Después de escuchar esto, Dice ya no dudó y movió los enormes dados directamente Los dados volaron por el aire Estallido Con un sonido ahogado, el resultado salió de inmediato, y eran las 4 en punto Jaja, parece que mi suerte no es mala, recaudo un billón de Belli y sigo duplicándolo Después de ganar 500 mil millones de Belli, la expresión de Linian no cambió en absoluto Agitar Bacala también sabe que no pueden ofender a Linian, por lo que ahora solo pueden hacer de tripas corazón Si pasa algo, esperaremos hasta que llegue Tezor Estallido Hubo otro sonido ahogado y los dos puntos negros en el enorme colador eran extremadamente llamativos Aumentar, 2 billones de Belli, continuar el doble Estallido Aumente, 4 billones de Belli, continúe el doble Estallido Levanten, 8 billones de Belli, continúen Y, en este momento, el único sonido que quedó en toda la sala beat fue el de Linian y el sonido de los dados cayendo al suelo Otros observaron esta apuesta con miedo Nadie se atrevió a hablar por miedo a arruinar el ambiente En menos de 10 minutos, el capital de juego de Linian aumentó de 500 mil millones a 32 billones Ups, tuve buena suerte hoy Accidentalmente gané demasiado, 32 billones Me pregunto si puede sacar el dinero para compensarme Linian entrecerró los ojos y dijo Señor Linian, espera un momento Me comuniqué con el señor Texolo y estará aquí pronto Dijo Bacala con voz temblorosa 32 billones Sin mencionar el dinero en efectivo, incluso los números tienen que serlo Es una frase larga de escribir, este es un ritmo que pone en peligro la vida Pasaron unos 3 minutos Tai, vestida con un traje rosa y zapatos de cuero dorados, Zoro y Karina, quienes lucían sexys con sus faldas cortas y tacones altos, caminaban lentamente frente a todos Señor Linian, lo siento, porque el concierto se retrasó un tiempo, así que no puedo recibirte en persona Primero me gustaría expresar mis disculpas Dijo Texolo muy humildemente Y Karina, a quien Nanami llamaba zorra, la miraba atentamente con una mirada curiosa Al mirar a Linian con atención, la intuición de una mujer le dijo que este hombre era muy extraordinario No hace falta decir tonterías, esta vez usé 500 mil millones y gané alrededor de 32 billones de belly ¿Cuándo podrás compensarme hoy estás planeando aprovecharte de los demás? Linian dijo con interés No me atrevo, no me atrevo El nombre del señor Linian resuena en todo el nuevo mundo e incluso es reconocido como el quinto emperador ¿Cómo te atreves a chantajear el dinero del señor Linian, pero, la cantidad es demasiado grande, necesito algo de tiempo? Texolo fingió estar asustado y dijo Jeje, puedo darte tiempo, pero debes entender que no importa lo que quieras, tienes que pagar el precio Linian dijo en broma Señor Linian, me pregunto a qué te refieres Texolo preguntó dubitativo Hagamos esto, te apuesto 32 billones de belly Si ganas, lo aclararemos todo Si pierdes, dámela Linian señaló a la dulce y voluptuosa califa y dijo Oh Señor Linian, lo entiendo, lo entiendo Como el señor Linian tiene este interés, haré esta apuesta contigo Texolo dijo significativamente Ja ja ja, muy sabio Si lo veré tan inteligente como tú, creo que podrá vivir más Seguiré apostando al doble Linian se rió y dijo Yo también lo creo Como el señor Linian quiere el doble, vayamos solo Da y si tira los dados Texolo asintió y dijo algo, y luego insinuó Bacarat con una mirada muy oscura Bacarat entendió y guardó silencio Se quitó los guantes, luego caminó por la pasarela, giró su elegante figura y caminó hacia Linian Ja Linian se burló en su corazón, pero sin exponer su pequeño truco, agarró directamente la pequeña y delgada mano de Bacarat y dijo Tienes una bonita figura, pero lamentablemente no eres mi tipo El objetivo de Bacarat se logró y no mostró ningún enfado En este momento, Dice también comenzó a mover los enormes dados que volaron directamente en el aire Estallido Cuando se escuchó un sonido ahogado, el tamiz cayó al suelo sin ningún accidente, era solo Ja ja ja, señor Linian, lo siento, mi suerte es mejor, esta vez gané Texolo se rió y dijo Oh! ¿Estás seguro de que estás soltero? Linian tenía una expresión sarcástica en su rostro y una bola de presión espiritual brotó de su cuerpo, bombardeando los dados En un instante, los dados que originalmente eran números impares, se convierten directamente en un número par Esto es lo correcto Tengo un mal hábito Como dije, hoy tengo buena suerte, así que me es imposible perder Texolo, ¿qué opinas? Linian dijo con calma Señor Linian, ¿a qué te refieres? ¿Estás planeando negar tu cuenta? Texolo preguntó con voz fría Linian miró a Texolo y luego dijo lentamente Ja ja, Texolo, soy demasiado irrespetuoso contigo ¿Crees ingenuamente que estás calificado para estar en pie de igualdad conmigo? En este mundo, si digo que es doble, entonces es doble Si digo que es soltero, entonces es soltero ¿Tiene alguna opinión? ¿O quieres desaparecer en este mundo con esta ciudad? La fría voz de Linian continuó resonando en la sala VIP Al escuchar esto, todos en la sala miraron a Linian con ojos horrorizados Desde que Texolo usó dinero para convertir este lugar en una ciudad privilegiada, nadie se ha atrevido a causar problemas aquí durante mucho tiempo Pero ahora, Linian se atreve a amenazar abiertamente a Texolo A sus ojos, esto es simplemente una locura En ese momento, la expresión de Texolo era extremadamente fea La mirada desdeñosa de Linian le recordó nuevamente los días en que se convirtió en esclavo Quería hacer pedazos a Linian Pero lo que le sucedió al hermano Dofla fue como si le derramaran un plato de agua fría en la cabeza, extinguiendo directamente la ira ardiente Señor Linian, he estado a bordo del gran tesoro y no parece haberte ofendido ¿Por qué intentas ponerme las cosas difíciles? Texolo preguntó con cara sombría ¿Eh? Ja ja ja, Texoro, eres demasiado ingenuo Soy un pirata, un pirata sin escrúpulos ¿Necesito una razón para ofender a alguien? Linian se rió salvajemente como si hubiera escuchado algún chiste ¿Qué tipo de mundo es este? Este es un mundo donde se respeta la fuerza, no importa donde esté, la fuerza lo determina todo Si Texolo puede usar el dinero para crear sus propios privilegios, ¿es imposible para él, Linian, usar la fuerza? ¿Puede crear sus propios privilegios? Solo por su estúpida pregunta, se puede ver que Texolo no es tan bueno como Doflamingo Texolo, el poder fuerte también es parte de la suerte Así como tú puedes controlar el destino de esta ciudad, yo también puedo controlar tu destino Dijo Linian a la ligera La expresión de Texolo cambió y finalmente abandonó la idea de actuar con Linian Texolo se atrevía a apostar en todo lo relacionado con el dinero, pero no se atrevía a apostar en nada relacionado con la vida Y no podía permitirse el lujo de apostar Señor Linian, esta vez aprendí una lección y Karina es tuya Texolo dijo en voz baja Jaja, conoces muy bien la situación actual y no me hiciste nada, así que deberías tener suerte de que no quisiera hacerte nada esta vez Dijo Linian con calma Su objetivo principal esta vez era recoger a su navegante De lo contrario, ¿cómo podría Linian decir palabras tan inesperadas cuando se encontró con el barco de escolta que custodiaba Tian Sangjin? Bacara, lleva al señor Linian y a los demás a descansar Califa, deberías seguirme Más tarde, enviaré los 500 mil millones de belly del señor Linian a la habitación Aunque el rostro de Texolo se veía feo, también entendió que era una decisión muy irracional romper con los piratas de la muerte ahora Entonces, después de soltar estas palabras, se fue directamente Señor Linian, por favor ven conmigo Bacara recobró el sentido y dijo rápidamente No esperaba que este tipo supiera ser paciente Es una pena que su fuerza tenga un límite superior De lo contrario, puedes considerar ponerlo bajo tu mando Es una pena Linian negó con la cabeza, no dijo nada más y se fue con Baraka Y, pronto, bajo el liderazgo de Bacaraac, Linian y otros llegaron al piso del grande desol Lo que fue especialmente diseñado para recibir a los nobles del mundo, los dragones celestiales Casualmente, tan pronto como llegaron, vieron al dragón celestial, rodeado de guardias, sentado sobre un esclavo, caminando hacia ellos rápidamente Oye, ¿qué está pasando con el Bacaraac? ¿Cómo pudiste traer aquí a estos intocables? El dragón celestial sentado sobre el esclavo sacudió la cabeza y preguntó ¿Intocable? Linian arqueó las cejas y miró con indiferencia al cerdo azul con una nariz larga Camael Saint, este es Phantom Sword Linian, el capitán de los piratas de la muerte Al mismo tiempo, en el nuevo mundo, también se le reconoce como el quinto emperador del mar Al igual que usted, todos somos invitados distinguidos Bacala dijo rápidamente Oye, ¿el emperador? Eso no es lo mismo que ser pirata ¿De verdad me dejaste a mí, un descendiente del noble creador, un dragón celestial, quedarme con estos sucios piratas? Camael Saint gritó emocionado Incluso sus guardias levantaron sus lanzas y apuntaron a Linian y otros MMM Los cerdos son cerdos, tanto su apariencia como su forma de hablar me hacen sentir muy mal Linian dijo con una mirada de disgusto Linian, no te emociones No importa cómo lo digas, todos son gente de Tianlong Si los atacas, tendrá un impacto muy malo Me temo que las cinco viejas estrellas enviarán generales para rodearte y reprimirte Taotu vio la expresión de Linian y dijo rápidamente Ja Señorita Taotu, parece que me está menospreciando demasiado Un simple general no es digno de mi temor Mataré a estos cerdos hoy Como dije, ni siquiera las cinco estrellas viejas pueden detenerlos Linian dijo con desdén Pirata audaz y sucio, ¿cómo te atreves a ser irrazonable con los descendientes del gran creador? Protégelos, atrápalos, especialmente al líder, lo haré mi esclavo, todos los días lo torturaré Kamal Sain rugió enojado Sí, señor Kamael Después de recibir la orden, los guardias con armadura no dudaron en absoluto y corrieron hacia Linian y otros con lanzas en la mano Jejejeje, un grupo de criaturas parecidas a hormigas no son dignas de que los adultos actúen, así que déjame eliminarlas de este mundo La vandalují se dejó escapar una risa espeluznante y salió lentamente de temblades Jaja, está bien Linian abrazó a Yuexion con ambas manos y observó esta escena con interés Linian y Taotu miró a Linian con ansiedad y abrió la boca, como si quisiera decir algo Pero Taotu finalmente se dio cuenta de que no sabía qué decir en absoluto Decadencia, señor Calavera Con el alboroto de la presión espiritual, Wisenban entró directamente en el estado de retorno Wisenban, quien ingresó al estado de regreso, originalmente el viejo rostro desapareció Reemplazado por un emperador esqueleto con una corona de varias capas El suspiro de la muerte Lui Wisenban exhaló un largo suspiro lleno del aliento de la muerte Cuando el aliento de muerte se extendió a los guardias de Tianlong, ocurrió una escena horrible La armadura que llevaban los guardias se estaba deteriorando rápidamente No sólo la armadura, sino también su carne y sangre estaban desapareciendo rápidamente Secciones de huesos blancos quedaron expuestas al aire Pronto, en menos de 10 segundos, los guardias de los dragones celestiales desaparecieron sin dejar rastro Dejando sólo unos pocos huesos en el suelo Ante los temerosos ojos de los dragones celestiales, Wisenban preguntó respetuosamente Entonces, ¿cómo debemos lidiar con estas criaturas que hacen infelices a los adultos para que ellos puedan ser felices? Mientras que la ciudad dorada estaba abortada debido a la llegada de Linian y otros El reino de Todolan, territorio de Big Mon, recibió hoy a tres invitados muy especiales La líder es Stussy, la famosa reina de Appy Street en el mundo subterráneo Detrás de ella se encuentran dos integrantes del CP0 quienes usan máscaras y sus figuras están completamente cubiertas bajo la ropa Bajo la recepción de Peróspero, el grupo caminó lentamente hacia el castillo de pasteles Mamá, mamá, ¿este no es mi amigo Stussy? Me pregunto qué tipo de sorpresa me traerás esta vez La aguda voz de Big Mon sigue resonando en el castillo de la torta Queque, Lingling, por supuesto que estoy aquí para traerles una sorpresa Pero esta vez la sorpresa es un poco diferente, depende de si te atreves a pedirla Stussy sonrió dulcemente Mamá, mamá, ¿hay algo que no me atreva a pedir? Stussy, dímelo A Big Mon no le importaba cómo lo llamara Stussy, pero miró a Stussy con una expresión interesante Queque, Lingling, no estéis ansiosos Antes de hablar de eso, permítanme presentarles a las dos personas detrás de mí Stussy sonrió dulcemente y luego presentó Estos dos son el señor Owen y el señor Oliver, miembros del CP0 ¿Eh? ¿Y tú? Stussy, ¿quién eres? Big Mon preguntó en broma Al principio, Stussy apareció de la nada y tomó el control de Apia Street con medios atronadores Pero no mucho después, estaba en el mundo subterráneo Se ha vuelto como un pez en el agua y ahora es uno de los reyes del mundo subterráneo Es innegable que las habilidades de Stussy son realmente aterradoras, pero sin ningún respaldo No habría podido lograr tal éxito en tan poco tiempo Para alcanzar este nivel en un periodo de tiempo Lingling, Lingling, soy la reina de Apia Street, pero también soy tu amiga Stussy se descuidó y evitó perfectamente el punto Mamá, mamá, Stussy, dime por qué estás aquí esta vez Big Mon se rió a carcajadas y no dijo nada más Lingling, el protagonista esta vez no soy yo, sino las dos personas del CP0 Stussy dijo algo y luego se hizo a un lado, adoptando la actitud de estar viendo un espectáculo Ahora la identidad de Stussy sigue siendo útil No puede quedar expuesta tan rápido Aunque mucha gente tiene dudas sobre su identidad, mientras ella no lo admita ¿Qué pueden hacerle esas personas? M. Big Mon, el propósito de venir aquí esta vez es unir fuerzas contigo para eliminar a los piratas de la muerte del mar ¿Qué opinas? Owen no dudó en absoluto y fue directo al grano ¿Eh? Big Mon primero miró a Owen con una mirada de sorpresa y luego dijo en tono desdeñoso ¿Borrar a los piratas de la muerte del mar? Solo tú Por supuesto que no funcionará si solo confías en nosotros, así que acudimos a la señora Big Mon, ¿verdad? Owen dijo con calma Mamá, mamá, es interesante, pero Linian y yo no tenemos ningún conflicto de intereses ¿Por qué debería provocar a ese bastardo sin ningún motivo? Mamá grande se rió Jaja, señora Big Mon No, ¿debería llamarte hermana Carmelita o abuela de la montaña? Es realmente complicado Owen se dijo a sí mismo Vaya Big Mon, que originalmente estaba comiendo dulces, escuchó esto Mientras hablaba, sus movimientos se congelaron por un momento y un rastro de luz roja brilló en sus ojos Señora Carmelita, tengo que decir que usted es realmente una mujer terrible Tú mismo dirigiste un gran espectáculo y lo ocultaste a casi todo el mundo Owen suspiró y luego dijo con frialdad Pero subestimaste nuestra organización del PC y también subestimaste el poder del gobierno mundial Afortunadamente, los hijos de la familia Charlotte no estaban presentes De lo contrario sería extraño no explotar al escuchar la conversación de estas personas ¿Quién hubiera pensado que Big Mon podría ser Carmelita? Mamá, mamá, la monja está muerta No sé de qué estás hablando, pero una cosa es segura Si continúas diciendo tonterías, te mataré Big Mon dijo en tono solemne Dejaremos de actualizar novelas en este sitio, nos mudaremos a nuestro nuevo sitio HTTPS Novelsign.com Carmelita, en este momento me da pereza hablar contigo Si quieres deshacerte por completo de tus crímenes anteriores, esta es tu única oportunidad Owen dijo con fuerza Lo que él representa en este momento son las cinco estrellas mayores que están sentadas en tierra Santa María Joa Y controlan el poder supremo de este mundo No hay necesidad Tímido Mamá, mamá, no quiero empezar una guerra si tú puedes Quiero ver cuán poderoso es el gobierno mundial Big Mon dijo locamente Los Carmelitas, el malvado traficante de personas Shan Lao, todos están en tiempo pasado Ahora es el superior del nuevo mundo Yonko Big Mon MMM Carmelita, esta vez es una oportunidad en la que ambos salimos ganando Si se niega a cooperar, lo eliminaremos incluso si renunciamos a eliminar a Linian Owen dijo fríamente Mamá, mamá, te mataré primero Big Mon se rió a carcajadas, un poder aterrador brotó de su cuerpo y llamas y rastros de electricidad envolvieron sus puños Crítico de fuego Afeitar Owen había esperado durante mucho tiempo que Big Mon tomara medidas Casi tan pronto como ella tomó medidas, él desapareció directamente Auge El poder aterrador bombardeó el suelo El duro suelo era como un espejo, con innumerables grietas oscuras que se extendían rápidamente en todas direcciones Ja Carmelita, ¿estás segura de que quieres arriesgar tus décadas de arduo trabajo contra nosotros? Owen se burló y preguntó en tono serio No chao, te mato y hablaré con las cinco estrellas viejas en persona, lanzando llamas Big Mon rugió enojado y las llamas furiosas eran como látigos, azotando directamente a Owen Carmelita, tal vez no sea tu oponente, pero no te resulta tan fácil matarme Owen dijo con voz profunda y dibujó varias ondas en el aire con su pie izquierdo, atacando a Big Mon Langeaba su ca Auge La ola cortante y las llamas chocaron Las dos fuerzas aterradoras estallaron repentinamente como un volcán, formando una fuerza destructiva aterradora La onda expansiva se desahogaba locamente en el pasillo Zeus, Prometeo, Napoleón, vamos a luchar, madre, madre Big Mon dijo con una expresión loca Sí, madre, estos tipos que se atreven a atacar a mi madre deberían ser asesinados Después de que Napoleón dijo una palabra, se convirtió en una gran espada y dejó que Big Mon la sostuviera en su mano Zeus y Prometeo crecieron en tamaño Uno izquierdo y otro derecho están suspendidos detrás de Big Mon Mamá, mamá, mocoso CP0, vete al infierno Big Mon sostuvo un cuchillo grande y cortó directamente a Owen Espada del emperador hoja rota Suficiente, Carmelita, ¿de verdad quieres ir a la guerra con el gobierno mundial? Owen sintió el poder aterrador, lo regañó y usó la navaja para escapar del lugar Auge Violento el poder dejó un enorme barranco en el suelo Pero Big Mon no tenía intención de detenerse y, en cambio, asumió una postura cortante ¿Eso es? Al ver a Big Mon realizar este gesto, el rostro de Stussy cambió ligeramente y luego rápidamente se alejó del área donde estaban las dos personas Arma del Bafue y Wolinian no sabía lo que estaba pasando en Wanguro En ese momento, estaba mirando al hombre de Tianlong con expresión indiferente, quien fue torturado por Luis Emban A excepción de su cabeza, sólo quedaban huesos en otros lugares Lo más aterrador es que los tres dragones celestiales aún no están muertos Luis Emban, ya casi está terminado, acabemos con ellos Linian ya había tenido suficiente, y la gente de Tianlong aulló lastimosamente y dijo algo con impaciencia Entendido, mi señor Lu Yisenban respondió, y cuando el aliento de muerte envolvió por completo al pueblo Tianlong Los miserables lamentos cesaron de repente Tao Tu miró a Linian con una expresión complicada Aunque también odiaba a los dragones celestiales en su corazón Todavía se sintió asustada cuando vio a tres dragones celestiales muriendo frente a sus ojos Como recepcionista, Bacala se quedó paralizado en el acto después de ver la muerte del pueblo Tianlong Y no volvió a sus sentidos durante mucho tiempo No se le puede culpar a ella, ¿quién hubiera pensado que, quien dice ser descendiente del creador y el dragón celestial superior, algún día sería masacrado por otros? El asunto está resuelto, señorita Bacarat, lléveme de regreso a la habitación para descansar Linian dijo con indiferencia Ah, sí Bacala recobró el sentido y respondió rápidamente Se decía a sí misma en su corazón que, pase lo que pase, no debe ofender a Linian, porque este tipo es un lunático Poco después de llevar a Linian y a otros a la sala, Bacarat se fue apresuradamente Y... Linian nos molestó en prestarle atención, de todos modos ella era solo un papel insignificante Señor Capitán, ¿dónde está nuestro próximo destino? Robin preguntó Robin, ¿has oído hablar de la isla Zou? Preguntó Linian con una sonrisa Después de escuchar la pregunta de Linian, no solo Robin, sino también Califa a un lado mostraron una expresión curiosa He escuchado algunos, pero no muy detallados Señor Linian, por favor dímelo Robin sonrió Jaja, la isla Zou también se llama el país de Zou Está construido sobre el lomo de un enorme elefante milenario Durante miles de años, el antiguo elefante se ha estado muriendo todos los días y Linian habló lentamente sobre todo sobre la isla Zou Robin y los demás escuchaban en silencio a un lado, con expresiones muy sorprendidas Señor Capitán, según lo que dijo, ¿ese antiguo elefante realmente sobrevivió durante miles de años? Robin preguntó incrédulo Bueno, aunque esto suena un poco increíble, lo cierto es que no es exagerado decir que Zou es la criatura más antigua del mundo Linian asintió y dijo Este y Robin y otros no sabían qué decir en ese momento Debes saber que el gobierno mundial solo se ha establecido desde hace 800 años hasta ahora Pero ya hay criaturas que han sobrevivido durante miles de años Esto es realmente impactante, señor Capitán, entonces nuestro próximo destino es el país de Zou, ¿verdad? Robin preguntó con cierta anticipación Robin también tenía mucha curiosidad acerca de esta criatura que había sido testigo de miles de años de historia, pero lo que la hizo aún más curiosa fue si, el país de Zou en la espalda de Zou Un país que existe desde hace miles de años, no es exagerado decir que es una reliquia Así es Linian sonrió y asintió Eso es genial, capitán, después de que usted dijo eso, incluso yo estoy deseando que llegue Ace dijo con entusiasmo Ja ja ja, viajar está lleno de expectativas, pero Ace, todavía estás muy por detrás Linian se rió En respuesta, Ace simplemente se tocó la nariz inocentemente y no se atrevió a refutar nada Oye, déjame preguntarte, ¿puedo ir contigo a presenciar ese antiguo país que ha existido durante miles de años? Califa preguntó tímidamente Ja ja, por supuesto, el propósito de venir aquí es invitar a la señorita Califa a convertirse en la navegante de nuestros piratas de la muerte Dijo Linian con una sonrisa Al escuchar esto, Califa se sorprendió por un momento, pero luego volvió en sí y sonrió Me siento muy honrado por esto Yii, nuevo mundo Cuartel general de la armada G1, en la oficina del mariscal Originalmente, los estados en guerra y otros todavía estaban discutiendo sobre unir fuerzas para lidiar con Linian Pero fueron interrumpidos por el sonido de un error telefónico Está bien, está bien, lo entiendo Después de que Kinzi colgó la llamada, se dejó caer en la silla y se frotó las sienes con dolor de cabeza ¿Kinzha y San, qué pasó? Preguntó Crane confundido Estados combatientes y Garp también miraron a Kinzha San con ojos inquisitivos Ese tipo, Linian, no sólo saqueó el oro celestial entregado al pueblo Tianlong en la ciudad dorada Sino que también mató a la familia Kamal Saint en la ciudad dorada Las cinco viejas estrellas nos acaban de pedir que enviemos gente para resolverlo Dijo Aokiji con dolor de cabeza Si hubiera sabido que ser mariscal naval sería tan problemático, no habría aceptado De lo contrario, aún podría estar en una isla Sube, disfruta del cálido sol y toma una siesta tranquila Este y los estados en guerra y otros también se miraron en estado de shock cuando escucharon esto Y por un momento no supieron qué decir Estaban discutiendo cómo lidiar con Linian, pero en un abrir y cerrar de ojos Linian volvió a armar un gran escándalo No basta con saquear el oro del cielo Lo más importante es matar al pueblo Tianlong El impacto de este asunto será una lástima Si no se maneja bien, me temo y los privilegios que posee el pueblo Tianlong ya no existirán Definitivamente esto no es lo que Wolaoxin quiere ver Pobre de mí Linian está realmente inquieto Los estados en guerra suspiraron De hecho, aunque no soy fanático de los pollos calientes del pueblo Tianlong, es muy problemático matarlos Las cinco viejas estrellas nunca se rendirán ahora Kaap frunció el ceño y dijo No solo eso, el teniente general Peax Ravid que estaba protegiendo a Tian Sangjin también fue capturado por ella Según el teniente general Shadow, Linian capturó a Peax Ravid porque quería que ella fuera una sirvienta que calentara la cama El rostro de Aoki parecía un poco extraño cuando dijo la última palabra El candidato a general de su cuartel general de la marina fue capturado como sirvienta para calentar la cama Un si dices esto, quizás nadie lo crea, pero realmente sucedió hoy ¿Nani? ¿Ese bastardo de Linian, Kinza Sant, está bien Tao Ravid ahora? El teniente general E, que siempre ha estado intrigando, ya no puede calmarse en este momento Considera a Peax Ravid como su hermana e incluso su sucesora Vamos a ver Ahora que algo le pasó a Peax Ravid, Crane tampoco puede quedarse quieto Debería estar bien Con la habilidad de Linian, no podría atacar a una mujer Lo que debería tenernos dolor de cabeza ahora es a quien enviar para que se ocupe de este asunto Kinzi lo consoló y luego dijo impotente HMM y deja ir a Fugitora Acaba de incorporarse a la marina y ocupa un puesto alto No sabe mucho sobre nuestros enemigos Esta vez hagámosle saber sobre los piratas de la muerte Los estados en guerra reflexionaron por un momento y dijeron lentamente Kinzi, Galp y otros pensaron en ello y sintieron que lo que decían los estados en guerra tenía sentido Por lo que no hablaron Refutado, y todos asintieron de acuerdo con la propuesta Tres días después Bajo la cortesía de Tezoro, Linian y su grupo abordaron lentamente el Deat Junto con la navegante designada, la zorra Karina Al ver al dios de la muerte desaparecer en la salida Tezoro y sus hombres dieron un suspiro de alivio Tezoro tiene mucho miedo de que Linian y otros se queden aquí permanentemente Ahora que se han ido, seguirá siendo el rey de la ciudad de entretenimiento más grande del mundo Maldita sea, finalmente despedí a estos locos Tengo que regresar y tomar una copa para celebrar Tezoro maldijo en secreto en su corazón y se fue directamente con sus hombres Y, por otro lado, la muerte fue detenida por un buque de guerra naval no lejos de la ciudad dorada Linian miró al hombre parado en la cubierta, vestido como un ciego, y entrecerró los ojos El nuevo almirante de la marina, Fugitora, está sonriendo Todos los piratas de la muerte, los he estado esperando nuevamente durante mucho tiempo Fugitora dijo con calma ¿Oh? ¿Entonces qué quieres hacer? Linian preguntó con interés Jaja, aunque acabo de unirme a la marina no hace mucho, también entiendo las responsabilidades de ser una marina Como me he encontrado con piratas tan feroces como tú, por supuesto que te arrestaré Fugitora se rió entre dientes Oh, si tienes las habilidades, me encantaría que te arrestaran Linian dijo con indiferencia Entendido, entonces déjame ver la fuerza de los piratas de la muerte En el momento en que Fugitora terminó de hablar y sacó la espada Círculos de ondas de luz púrpura brotaron de él, directamente hacia el cielo Y finalmente desaparecieron al final del cielo Justo cuando Aze y los demás se preguntaban qué estaba haciendo Fugitora Había un meteorito cargando fuego en el cielo, cayendo hacia la muerte a una velocidad aterradora Oye, oye, es un poco exagerado De hecho, provocó el meteorito Aze dijo con algo de sorpresa Jaja, ¿es eso una exageración? Es hora de que hace pruebe los resultados de tu cultivo estos días Este tipo es un oponente poco común, ve y ten una buena pelea con él Linian se rió a carcajadas, sin prestar atención a los meteoritos en el cielo Está bien, capitán, me voy Aze dijo algo y su mano derecha se convirtió en una llama ardiente y golpeó el meteorito que caía rápidamente Llama caje Auge Las llamas chocaron con el meteorito y se escuchó un fuerte ruido A medida que se extendieron las consecuencias, el mar empezó a hervir ¿Eh? ¿Has del puño de fuego? No esperaba que los piratas de la muerte crecieran tanto, estoy realmente sorprendido Aunque Fugitora dijo lo que dijo, no mostró ninguna expresión de sorpresa Jaja, viejo, nuestro capitán no está libre, así que déjame divertirme contigo Golpe de fuego Aze se rió y llamas furiosas brotaron de su cuerpo, convirtiéndose en un enorme puño y envolviendo a Fugitora Es realmente difícil tratar con personas con habilidades naturales Sintiendo la situación en la que se encontraba, incluso Fugitora no pudo evitar fruncir ligeramente el ceño Rebote de gravedad Cuando las llamas estaban a punto de estallar, Fugitora cortó un círculo de gravedad de color púrpura Auge Hay antes de que se pudiera reaccionar, el puño en llamas que disparó rebotó directamente ¿Qué clase de poder es este? De hecho, puede rebotar Es verdaderamente digno de ser un hombre que puede convertirse en almirante naval Él es realmente poderoso Aunque Aze estaba murmurando en su corazón, su rostro ya estaba lleno de espíritu de lucha Llamacaje Cuando una columna de fuego chocó con el puño en llamas, las llamas calientes explotaron repentinamente como una bomba En este momento, incluso el mar, bajo el calor abrasador de esta temperatura abrasadora, también se elevaron ráfagas de vapor de agua blanca del mar La luz de la gravedad Círculos de ondas de luz de gravedad púrpura surgieron del cuerpo de Fugitora Casualmente, en menos de un suspiro, estallaron tres estrellas llameantes Los meteoritos emitieron sonidos agudos en el cielo y se estrellaron contra Aze Ja ja ja, almirante, este movimiento es inútil para mí Aze se rió y violentas llamas brotaron de su cuerpo, rugiendo Fuego de espejo Las llamas envolvieron el meteorito como una enorme ola y luego lo quemaron El meteorito no pudo caer sobre Aze en absoluto En realidad, eso no es necesariamente el caso Cuando la voz de desaprobación de Fugitora cayó, un enorme meteorito atravesó las nupes y apareció sobre la cabeza de Aze a una velocidad extremadamente aterradora ¡Qué habilidad tan inductora de dolor de cabeza! Aze frunció el ceño, no había tiempo para atacar en este momento Moposición celestial de la luna creciente Justo cuando comencé a considerar si usar la evasión elemental, una onda cortante negra como una luna creciente dividió directamente el meteorito en dos Auge Las dos mitades del meteorito cayeron al mar y el poderoso impacto creó olas de olas turbulentas Aze, no seas descuidado Este tipo se convirtió en almirante en virtud de su propia fuerza, no por la puerta trasera Continúe, no tomaré más medidas Linian le recordó, luego guardó su zampacudme y asumió la postura de ver un programa Capitán, lo entiendo Aze respondió solemnemente Jaja, Wajian Linian es realmente un hombre terrible Fugitora no mostró ninguna insatisfacción porque Linian interrumpió su ataque hace un momento y su rostro aún estaba tranquilo Almirante, aunque estoy de acuerdo con usted, su oponente ahora soy yo Aze gritó y sus manos de repente se convirtieron en llamas calientes Cuando arrojó las llamas hacia Fugitora, las llamas de repente se convirtieron en dos lanzas de fuego afiladas Fuego divino Shiranui no seas demasiado arrogante, chico Todavía hay una gran brecha entre tú y yo Gritó Fugitora, y la gravedad púrpura continuó convergiendo hacia el cuchillo de gravedad a través de sus brazos Cuchillo de gravedad tigre En el momento en que Fugitora sacó la espada de gravedad, la aterradora gravedad apareció horizontalmente y envolvió a Aze directamente Estallido Estallido En el momento en que la gravedad chocó con la llama, la llama se extinguió directamente, pero la gravedad púrpura permaneció sin cesar, corriendo hacia Aze como una bestia salvaje Maldita sea, el ataque a este tipo es tan fuerte En este momento, Aze, aunque enfrenta este nivel de ataque, no tiene ninguna capacidad de resistir, al menos ahora no tiene forma de tomar ninguna contramedida Pobre de mí En lo que respecta a Fugitora, Aze es de hecho un poco peor, Stark y ¿Quién de ustedes va a jugar con él? Linian negó con la cabeza y dijo Todos estaban ansiosos por intentarlo después de escuchar esto, pero el alto décimo espada y a mi Rialgo mantuvo la calma Antes de que todos los demás pudieran hacerlo, caminó detrás de Linian, medio arrodillado en el suelo y dijo respetuosamente Mi señor, este subordinado está dispuesto a subir y pelear con él Linian asintió, no rechazó el entusiasmo de Rialgo y dijo Ya que quieres ir a Rialgo, ve y diviértete, pero no hay necesidad de una batalla de vida o muerte, solo siente la fuerza de los más fuertes del mundo Sí, señor, lo entiendo Rialgo respondió y saltó a la cubierta del acorazado naval como una bala de cañón Aze, míralo bien Con tu fuerza actual, todavía hay una cierta distancia entre tú y esos hombres verdaderamente fuertes, y mucho menos intentar derrotarme Regreso a Barba Blanca Creo que estás soñando Linian dijo sarcásticamente Capitán, lo entiendo Aze asintió y no refutó Linian era demasiado vado para decir algo más Después de todo, el cuerpo de Aze estaba lleno de la sangre de Roger, el rey pirata Y sus padres son todos miembros de la familia de Por lo tanto, su talento es definitivamente de primer nivel en este mundo Sin embargo, hay Este tipo es un optimista nato, lo que también hizo que no sintiera ningún sentimiento de opresión o crisis Y su talento no se reflejaba en absoluto ¿Será que Lucio Sago realmente querían morir? ¿Sólo frente a él puede inspirarse para volverse más fuerte? Y, mientras Linian pensaba salvajemente, Fujitora y Rialgo ya habían formado una confrontación Aunque los dos aún no se han enfrentado oficialmente, actualmente están inmersos en un enfrentamiento de impulso Lo que sorprendió a Fujitora fue que Rialgo en realidad le dio una sensación de opresión Aunque no fue muy fuerte, fue suficiente para demostrar que la fuerza de Rialgo no estaba en él Abajo En ese momento, la expresión de Fujitora era extremadamente seria ¿Qué clase de grupo pirata es este que ha reunido a tantos hombres fuertes? Un ciego, puedo sentir que eres muy fuerte, pero comparado con tu extraño poder, tu fuerza física no es suficiente Rialgo sonrió Jaja, soy ciego, ¿por qué necesito un cuerpo tan fuerte? Fujitora dijo con calma El cuerpo es la base de toda fuerza, pero ahora parece que el cuerpo se ha convertido en tu defecto En este caso, no seré cortés Después de que Rialgo terminó de hablar, sacó directamente la zampacudm de su cintura Mátalos, bestia enojada Auge La violenta presión espiritual surgió del cuerpo de Rialgo como un volcán Bajo el violento impacto del poder, el acorazado naval temblaba locamente Al mismo tiempo, el cuerpo de Rialgo también estaba experimentando cambios trascendentales Cuando la presión espiritual desapareció, Rialgo Cuando Ergo apareció nuevamente en los ojos de la gente, ya no podía ser descrito como humano Monstruo Un verdadero monstruo, con un cuerpo enorme, y además tiene doce patas Todo lo cual resalta el hecho de que Rialgo es un monstruo ¿Eh? Esto es y aunque la presión espiritual desapareció, Fugitora no se relajó en absoluto, sino que se volvió más vigilante Sensación de opresión Sí, así es, después de que ese poder desapareció, fue reemplazado por una sensación casi asfixiante de opresión Ja ja ja, la fuerza que no había visto en mucho tiempo Es raro que esta vez me encuentre con un oponente respetable Déjame usar este poder para destrozarte Después de la transformación, Rialgo incluso se volvió violento Comando de gravedad Fugitora no dudó en absoluto La espada cortó directamente a Rialgo y la aterradora gravedad bombardeó directamente el enorme cuerpo Pero y para la expectativa de todos, Rialgo no se vio afectado en absoluto por esta aterradora gravedad, como si esta gravedad no existiera Ja ja ja, gravedad Para mí, no me atrevo a mirar este poder Los ojos de Rialgo brillaron con violencia y golpeó a Fugitora directamente Manejo de la espada por gravedad La expresión de Fugitora no cambió, y la espada de gravedad se balanceó para crear una gravedad aún más aterradora, presionando el cuerpo de Rialgo como una montaña Crujir Con un fuerte ruido, la cubierta hizo un sonido abrumado, y densas grietas, con Rialgo como centro, tomaron forma de telaraña y se extendieron rápidamente Auge Ante la aterradora gravedad, no sólo el cuerpo de Rialgo temblaba, sino que también todo el acorazado naval temblaba locamente No, el acorazado no puede soportar la batalla entre este monstruo y yo Si esto continúa, me temo que el acorazado será destruido pronto Al darse cuenta de esta situación, Fugitora no pudo evitar fruncir levemente el ceño Pero Rialgo no tuvo los escrúpulos de Fugitora, y reemplazó directamente el miedo Debido a la gravedad, movió su enorme cuerpo y quiso chocar con Fugitora de una manera extremadamente salvaje Rebote de gravedad Fugitora saltó hacia atrás y cortó círculos de gravedad de color púrpura, bloqueándolo frente a él Auge Hacer clic Rialgo golpeó el círculo de gravedad como una bestia salvaje, pero fue golpeado directamente por la fuerza de rebote similar a un insecto y sus patas traseras rebotaron Es precisamente esta situación la que provoca cada vez más grietas en el acorazado, e incluso hay una leve tendencia a que sea casi insoportable Falsa bala Balas de Reiyatsu condensadas de Reiyatsu, como balas, fueron escúpidas por la boca de Rialgo y atacaron a Fugitora a una velocidad que excedía la velocidad del sonido Cuchillo de gravedad tigre La violenta gravedad se tragó directamente la bomba de presión espiritual y bombardeó el cuerpo de Rialgo con una fuerza incesante Auge El cuerpo de Rialgo salió volando como una bala de cañón y finalmente cayó al mar Los piratas de la muerte son realmente poderosos Esta vez subestime al enemigo La próxima vez debo colocar el lugar de la emboscada en tierra De lo contrario, no tengo ninguna posibilidad de ganar en el mar Fugitora estaba pensando en silencio en su mente También entendió que esta vez le era imposible capturar a alguien de los piratas de la muerte Un si siguen luchando, serán enterrados en este mar ¿Qué? General Fugitora, ¿no quiere seguir jugando? Mis hombres aún no han tenido suficiente Cuando apareció la voz juguetona de Linian, la superficie del mar originalmente en calma comenzó a rodar nuevamente Linian, esta vez te subestimé No esperaba que tus piratas de la muerte se volvieran tan poderosos Pero la próxima vez que nos encontremos, no tendrás tanta suerte Fugitora dijo con calma Ja ja ja, Fugitora, ¿no te gusta mucho apostar? ¿Qué tal si nos arriesgamos? Linian se rió y dijo ¿Eh? ¿Qué tipo de apuesta? Fugitora también se interesó después de escuchar esto No solo le gusta el juego, no es exagerado decir que le tiene un gusto especial Esto se puede ver en el capítulo de Dressrosa en la obra original Es muy sencillo Apuesto a que tu armada no podrá capturarme antes de que tome la iniciativa de ir a María Joya Si apuestas, solo una botella de buen vino Linian dijo con extrema arrogancia Linian, eres muy arrogante, pero también estás calificado para ser arrogante Haré una apuesta contigo Dijo Fugitora con voz profunda Linian no se comprometió con las palabras de Fugitora De todos modos, esta no es la primera vez que alguien dice esto sobre él Y él siempre ha dicho es tan arrogante que no hay necesidad de cuestionarlo General Fugitora, esperemos y veremos Después de que Linian y su grupo se separaron de Fugitora Se dirigieron hacia el área del mar donde Zou podría aparecer Al mismo tiempo, bajo el cerebro del gobierno mundial, una gran conspiración también envolvió a los piratas de la muerte Tierra Santa María Joya Un hombre vestido con una túnica negra entró lentamente en la habitación donde estaba Ugulao Shin Pelo rojo, ¿qué estás haciendo aquí a esta hora? Preguntó el calvo de cuatro estrellas con voz profunda De sus palabras se desprende que esta no es la primera vez que llega el pelirrojo Una vez que este asunto se difunda, me temo que causará directamente confusión en el mundo Afortunadamente, no había nadie más presente Como uno de los cuatro emperadores del nuevo mundo, el pelirrojo Shanks En realidad tiene contactos estrechos con las cinco estrellas mayores La máxima autoridad en el gobierno mundial Wulaoxin, deja de comportarte estúpidamente No creas que unirte a Big Mon puede derrotar a ese hombre Solo conseguirás que esta era sea completamente violenta Shanks dijo con voz profunda MMM Pelirroja, no olvides tu identidad No te toca a ti, como pirata, dictar las decisiones que tomamos Wang Mao-sen Laoxin dijo fríamente Ja! No creas que todavía puedes controlar todo ahora No entiendes a ese hombre en absoluto Si continúas esperándote, solo te estarás destruyendo a ti mismo Shanks dijo sarcásticamente Después de que Shanks le transmitiera el testamento de Roger a Lucy en el mar de China Oriental Lo ha estado siguiendo todos estos años Las cinco viejas estrellas mantienen cierto contacto Pero nadie sabe exactamente qué quiere hacer Excepto el propio Shanks, incluidas las cinco estrellas viejas Se puede decir que este es un hombre lleno de misterio Si no fuera por el poder de Shanks para amenazarlos debido a esta incertidumbre Las cinco estrellas viejas habrían estado asiosas por actuar Borrar pelirroja, no necesitas usar este tono para burlarte de nosotros Solo di lo que sabes La vieja estrella de pelo rizado frunció el ceño y dijo algo Hoy en día los tiempos son convulsos Los piratas de la muerte y el ejército revolucionario son suficientes dolores de cabeza para ellos Es una decisión muy irracional romper con Shanks en este momento Frente a un hombre misterioso como el pelirrojo Incluso las cinco viejas estrellas que durante mucho tiempo han estado acostumbradas a ser distantes Solo puedo soportarlo Detén todas tus acciones actuales De lo contrario, una vez que Lin Ian y Big Mom vayan a la guerra La situación se romperá por completo y el mundo entero se verá involucrado en la tormenta Definitivamente esto no es lo que quiero ver Shanks dijo fríamente Esta es una decisión que tomamos juntos y no se puede detener Curly Air One al de estar negó con la cabeza y se negó A medida que Lin Ian y los piratas de la muerte se hicieron cada vez más fuertes Five of the Stars también se sintió amenazado Esta vez han tomado una gran determinación y Con las instrucciones de him No importa lo que suceda esta vez Deben acabar por completo con Lin Ian y los piratas de la muerte Redair, ya que dijiste que nosotros y Big Mom solos no podemos derrotar a Lin Ian, ¿y tú? ¿No quieres equilibrio? Mientras Lin Ian muera, el mar volverá a su situación anterior ¿No es eso lo que quieres? Erla Oxin, un hombre de cabello largo y liso, dijo lentamente Sí, ahora que el pelirrojo ha dicho esto, no hay necesidad de que sigamos siendo reservados Esta operación no se puede detener Roger sacrificará su vida Esta era comenzó y Lin Ian era un pirata nacido para heredar la voluntad de la era Él es la encarnación del caos, por eso debe morir Dijo la estrella de pelo rizado con frialdad Hasta donde sabemos, Big Mom ya formó una alianza con Kaido Kaido no podrá mantenerse alejado cuando comience la guerra Esta vez enviaremos todo el poder de combate de la marina y miembros del CP0 para atacar a Lin Ian Dijeron las cuatro viejas estrellas calvas Incluso Shang se sorprendió un poco cuando escuchó esta lujosa alineación Parece que las cinco estrellas viejas están decididas a deshacerse de Lin Ian esta vez Pero aunque se sorprendió, Shang también se dio cuenta del impacto de esta guerra ¿Qué tan grande? Efectivamente, ¿alguna vez has pensado en Barba Blanca? ¿Lin Ian es el benefactor de Barba Blanca, estás seguro de que simplemente se sentará y no hará nada? Shang dijo con voz profunda Will Aoxin y otros parecían haber esperado que él hiciera esta pregunta, y todos sonrieron Por eso necesitamos su participación También conocemos su relación con Lin Ian Esta vez solo necesitas ayudarnos a detener a Barba Blanca No es necesario que intervengas en el resto Dijo la estrella de pelo rizado con confianza Sí, aunque no le tenemos miedo a Barba Blanca La habilidad de Barba Blanca nos causará muchos problemas cuando luchemos en el mar Wang Mao Shan Laoxin dijo con una mirada de aprobación ¿Por qué crees que definitivamente te ayudaré en lugar de elegir a Lin Ian? No lo olvides, soy un pirata y no importa cómo mires la situación actual, las posibilidades de Lin Ian de ganar son mejores que las tuyas Shang dijo fríamente Ahora, las cinco estrellas viejas básicamente han dejado claras sus palabras, y Shang también sabe que esta vez el incidente no puede detenerse por sí solo Pero con la fuerza de los piratas pelirrojos, no importa de qué lado se unan, es suficiente para cambiar la situación, así que a continuación, depende de cómo elija Shanks Jaja, pelirrojo, Lin Ian es muy poderoso, pero es solo una persona ¿Todos los miembros de los piratas de la muerte son tan poderosos como él? La vieja estrella de pelo rizado se burló Pudieron unir a Big Mon, lo que también demuestra su determinación La Marina, CP0 y los dos cuatro emperadores, esta vez están obligados a destruir a los piratas de la muerte Pelo rojo, sabemos que Roger te dejó algunas tácticas de respaldo También sabemos que has acumulado mucho poder a lo largo de los años, pero ahora te toca a ti tomar una decisión Dijo la vieja estrella calva con voz profunda Al escuchar esto, Shanks no mostró ninguna sorpresa en su rostro Me temo que habrían desaparecido en el largo río de la historia como otras familias reales Golpear si ni siquiera tuvieran esta habilidad ¿Cómo podría el pueblo Tianlong gobernar el mundo durante 800 años? ¿Seleccionar? Shanks murmuró e inmediatamente se puso a pensar profundamente En este incidente, se encontraba en una posición muy embarazosa Los cinco emperadores tenían con cuatro personas involucradas, más la Marina y el CP0 Básicamente todos los señores supremos del mar se han reunido Y ahora, en la superficie, Shanks y sus piratas pelirrojos son la única fuerza que puede afectar la situación Ahora él también se encuentra en un dilema Las cinco estrellas viejas no hablaron para instarlos Simplemente mirando a Shanks en silencio Por un momento, la atmósfera en la habitación se volvió deprimente Uf, después de mucho tiempo, Shanks respiró hondo y dijo con voz profunda Esta vez te ayudaré a mantener a raya de barba blanca, pero también es la única vez Después de escuchar esto, Will Aoxin y otros también dieron un suspiro de alivio Pelo rojo, una elección muy acertada Después de que acabemos con los piratas de la muerte, el mar volverá a tener la situación que deseas ver Jil Aoxin dijo lentamente Jaja, antes de que todo esté arreglado, no me hagas promesas fácilmente, de lo contrario no podrás soportar mi ira Respecto a las palabras de estos viejos, Shanks no hizo comentarios Después de dejar una palabra, se dio vuelta y se fue El tiempo vuela y ha pasado un mes en un abrir y cerrar de ojos Cualquiera que haya estado navegando por el vasto mar sin desembarcar en esas animadas ciudades se sentirá muy aburrido Sin embargo, Linian no lo creía así Al contrario, disfruta de este tipo de tiempo libre No hay necesidad de pelear ni intrigar, y puede navegar libremente por el mar con un grupo de amigos Pero está bien disfrutar este tipo de vida ordinaria de vez en cuando Si continúa así, no digamos si Linian se volverá loco Su ambición por sí sola no le permitirá hacerlo Sigue estando cómodo Uf Tilde finalmente está aquí Linian miró la enorme sombra negra que se movía lentamente en la distancia y suspiró ¿Es una criatura que ha vivido durante miles de años? Demasiado exagerado Robin dijo con una expresión de sorpresa No solo Robin, sino también los usualmente indescriptibles diez espadas Un rastro de conmoción brilló en sus ojos en este momento Jaja, mil años es solo una suposición ¿Cuánto tiempo ha vivido Zou? Nadie lo sabe excepto él y los de sus contemporáneos Linian sacudió la cabeza y sonrió Señor Linian, por lo que dices, ese elefante gigante no solo vivió mil años, sino probablemente incluso más Los hermosos ojos de Karina brillaron con curiosidad Sí, Zou es tan antiguo que nadie sabe cuántos años ha existido y cómo apareció en este mundo Lo único que se puede determinar es que ha sido testigo de innumerables épocas Se puede decir que el fin y el ascenso de Zou son un fantasma que deámbula por la historia Dijo Linian con gran certeza Por supuesto, Linian no hablaba en vano Solo el Principado Furry, donde vive la tribu peletera, tiene miles de pieles Historia ¿Cómo apareció Zou antes del establecimiento del Principado Furry y cuántos años vivió para crecer hasta alcanzar un tamaño suficiente para establecer un país? Todo esto hace tiempo que se perdió en el largo río de la historia y no lo sabrá Señor Capitán, su suposición es realmente increíble Como arqueólogo, Robin no refutó, pero dijo con un suspiro Robin Chan tiene razón, señor Linian, ¿hay muchas criaturas como Zou en el mar? Califa preguntó con curiosidad Jaja, hasta donde yo sé, hasta ahora solo hay un Zou, y nunca ha habido una criatura que pueda compararse con él Por supuesto, esto solo se refiere a los que están en el mar Linian se rió entre dientes y enfatizó una frase Señor Capitán, ¿quiere decir, que también hay criaturas como Zou en el mar? Robin preguntó en shock Por supuesto, el misterio del mar está mucho más allá de nuestra imaginación Quizás lo que sabemos ahora sea solo la punta del iceberg Dijo Linian con gran certeza Zou es antiguo, pero no te olvides de los reyes del mar, solo los pocos que protegen la isla Gyojin Los reyes del mar existen desde hace nada menos que mil años Sin embargo, debido a ciertas misiones, no han aparecido ante la vista de las personas Este y señor Linian, lo que dijiste ahora me resulta demasiado impactante Robin dijo con una sonrisa amarga No solo Robin, la actuación de Ace y Karina no fue mucho mejor Si no fuera por el hecho de que son consumidores de la fruta del diablo Tal vez no tuvieran el más mínimo respeto por el mar Por supuesto, todo esto se debe a su falta de comprensión del mar Todo esto todavía está un poco lejos de ti ahora Así que es normal que no lo sepas Pero hace cuarenta años, este mar no era tan dócil como ahora Después de que Linian dijo algo, no estaba listo para decir más Robin y otros no continuaron haciendo más preguntas y todos lo estaban digiriendo Todo lo que Linian dijo hace un momento Y... Con el paso del tiempo, la muerte finalmente llegó junto a Zou a través del viento y las olas Solo después de un contacto cercano puedes darte cuenta de lo grande que es Zou ¿Mil metros? ¿Diez mil metros? Es difícil para Linian especular, pero de lo único que puede estar seguro es que no hay un final a la vista Expiación, alivio, hey Expiación ¿Alivio? ¿Es Zou quien está hablando? Al escuchar la voz vaga, Linian se sintió un poco sorprendido ¿Qué pasó hace mil años? Lo que dijo Zou ¿Qué significa expiación? Señor Capitán, ¿Cómo aterrizamos? La voz de Robin sacó a Linian de sus pensamientos No te preocupes, iniciar sesión es muy sencillo Antes de iniciar sesión, tengo que hacer algo muy interesante Por favor espérame aquí Linian dijo una palabra e innumerables puntos de luz formaron un par de alas detrás de él En unas pocas respiraciones, voló directamente hacia Zou Zou, ¿Quieres expiar tus pecados? ¿Quieres alivio? La voz de Linian era como un trueno, resonando en esta área Pero Zou no dio ninguna respuesta, todavía como si fuera una marioneta, sigue avanzando Nadie sabe cuál es su destino final Ja ja ja, no y Zou, eso no es lo que quieres Te has redimido durante miles de años Ya has sido liberado Ahora lo que más deseas es luchar A Linian no le importaba si respondía o no y siguió hablando solo Rugido Lucha contra esto Las dos palabras parecieron tocar a Zou e hicieron un rugido que resonó por todo el cielo En un instante y me afectaron las aterradoras ondas sonoras de Zou La superficie del mar originalmente en calma de repente hirvió Ja ja ja, así es, Zou, naciste para pelear Tu corazón anhela una pelea, una pelea que pueda demostrar que todavía estás vivo Linian rugió Al escuchar el poder dominante de todas las cosas, Linian pudo sentir claramente que Zou No solo estaba experimentando cambios de humor, sino que también el aura se volvió más poderosa Una fuerte sensación de opresión surgió del cuerpo de Zou y continuó avanzando hacia Linian No es suficiente, este nivel está lejos de ser suficiente Zou, tu poder no debería ser así Ha estado reprimido durante miles de años y es hora de liberarlo Linian se enfrentó a esta antigua criatura milenaria sin ningún miedo La violenta presión espiritual fue como una erupción volcánica que envolvió a Zou Rugido 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 Los rugidos ensordecedores seguían resonando en esta zona marítima Zou está ansioso por pelear, pero parece estar preocupado por algo En lugar de tomar medidas contra Linian, muestra un estado de ánimo incómodo Zou, deja de lado esta emoción, un verdadero guerrero no debería tener esas emociones Aunque no sé qué tipo de misión estás asumiendo, pero anhelo el día en que actúes Después de que Linian dijo algunas palabras, se dio la vuelta y regresó a la muerte Miró a Zou, que tenía problemas para respirar, dijo algo en secreto en su corazón y llevó a Robin y a otros a la isla ¿Qué pasó hace miles de años? El mundo se está volviendo cada vez más interesante Unos diez minutos Linian y su grupo llegaron a la puerta del principado Furry ¿Eh? Esto es y Linian frunció el ceño inconscientemente cuando vio la puerta dañada en sus ojos Parece que después del incidente de Dressrosa, Trouk Jack no regresó al país de Wano, sino que vino aquí Señor Capitán, ¿qué pasó? Robin preguntó Está bien, entremos primero y lo sabrás más tarde Linian negó con la cabeza y no dijo mucho Después de escuchar esto, Robin y otros no tuvieron más remedio que seguir a Linian al principado peludo llenos de dudas Ir y Pronto Linian y otros sintieron la onda expansiva que estalló cuando chocaron ráfagas de poder A medida que profundizaban, también vieron a algunos miembros de la tribu de las pieles tirados en el suelo, o algunas criaturas mitad humanas, mitad animales Este es y un miembro del gibercors bajo Kaido ¿Está Kaido aquí? Ace dijo con cierta sorpresa Linian negó con la cabeza y sonrió, pero no respondió la pregunta de Ace No mucho después, cuando Linian y otros llegaron al área donde estalló la pelea, vieron a un perro sosteniendo una espada larga lanzando una feroz ofensiva contra un elefante con una espesa melena ¿Eh? ¿Un extraño otra vez? Al ver la llegada de Linian y otros, el duque Inarasi abrió directamente una distancia de más de 10 metros de Jack Esos tipos son, Phantom Sword Linian y otros miembros de los Piratas de la Muerte En el momento en que Droug Jack, quien se transformó en un mamut, reconoció a Linian, sus pupilas de repente se redujeron a formas de agujas ¿Inuarasi, tú, conocido como uno de los nueve héroes de la vaina roja, alguna vez has sido tan tímido al lidiar con este tipo de cosas? Linian dijo con calma ¿Ya sabes cómo soy? Cuando Inuran escuchó las palabras de Linian, se quedó atónito por un momento y luego preguntó con voz profunda Jaja, cuando tú y Kazviper se quedaron en el barco de Roger con Kozuki Oden, me hiciste sufrir mucho ¿Por qué no te reconozco? Linian se rió entre dientes Al recordar su experiencia en el barco Rox, Linian realmente sintió un suspiro de alivio Aunque su oponente es el igualmente astuto Ray Lake, la poderosa fuerza de estos dos tipos, Inuarasi y Ineko Viper, realmente les causó muchos problemas ¿Estás, Linian en el barco de Rox? Dijo Inuarasi con cierta incertidumbre ¿Lo reconoces? Sin embargo, antes de recordar los viejos tiempos, primero deshagámonos de este tipo problemático Después de que Linian terminó de hablar, su cuerpo desapareció directamente Linian, si te atreves a matarme, el capitán Kaido nunca te dejará ir Cuando Jack vio esto, rugió enojado La luna creciente se opone al cielo Sin embargo, lo que respondió Jack fue una ola lunar de cientos de metros de largo Rugido Jack vio esta escena, inmediatamente se escapó, pero desafortunadamente su velocidad frente a Linian era casi la misma que la de una persona común Entonces, ¿cómo podría escapar? T.S.K. Lan la luna creciente roja dejó directamente una herida profunda hasta los huesos en el cuerpo de Jack, y sangre roja brillante se esparció por el suelo como una fuente Ah, una serie de gemidos dolorosos surgieron de la boca de Jack y continuaron regresando al cielo sobre el principado Furry ¿Te atreves a amenazarme con el nombre inútil de Kaido? Linian dijo con desdén, y la oscura presión espiritual continuó acumulándose hacia la zampacudm Y luego todo el cuerpo de Linian fue como un trueno y un relámpago, cruzando el cielo y atacando a Jack a solución de esvástica protrusión de diente con flujo negro Vaya Antes de que Jack pudiera reaccionar, solo sintió un dolor en el muslo, y luego en el muslo grueso, bajo sus ojos horrorizados, y respondió de inmediato Ah, mis pies Jack era como una bestia al borde de la muerte, llorando sin parar Y no hará si no supo qué decir cuando vio esta escena Para ser honesto, si no tuviera ningún escrúpulo y hiciera todo lo posible, Jack realmente no sería rival para su duque Inarashi De todos modos, Inuarashi Arashi también era un perro que se quedó en el barco del rey pirata Pero, la razón por la que no derribó a Jack fue porque Inarashi tenía miedo de Kaido detrás de Jack y temía que Kaido se enojara con el principado Furry Este tipo es más débil de lo que pensaba ¿Tenía expectativas demasiado altas para él? Linian pensó en secreto No hay manera En el libro original, Jack, un hombre imprudente, fue peleado por primera vez en Zour por Inuran y Kazviper en un modo de batalla de ruedas Durante cinco días y cinco noches Luego corrió a rescatar a Doflamingo como si nada hubiera pasado Aunque al final fracasó, este tipo podría considerarse una derrota gloriosa Después de todo, se enfrentaba a tres hombres poderosos Sengoku, Tsuru y Fujitora Olvídalo, ya que eres un desperdicio, acabaré contigo por completo Linian negó con la cabeza y no se lo tomó en serio Linian, quiero que mueras Bajo el control del dolor y la amenaza de muerte, Jack perdió completamente la cabeza y soportó el dolor Todo su cuerpo era como una colina, estrellándose contra Linian Ja Todavía tienes algo de coraje, pero lamentablemente no te daré la oportunidad Linian se burló y surgió una violenta presión espiritual Esvástica la luna creciente llega al cielo La presión de la espada negra de mil metros de altura tomó la forma de una luna creciente Dejando un profundo barranco en el suelo y rápidamente atacó a Jack Ah, no Frente a la fuerza irresistible, Jack se despertó en ese momento Cuando quiso pedir clemencia, ya era demasiado tarde Vaya En el momento en que la espada oscura presionó a través del cuerpo de Jack Jack quedó atónito en el acto Linian no dudó en absoluto y se paró frente a Jack Al poner su mano sobre su cuerpo, el poder de Bengu desapareció instantáneamente En menos de tres respiraciones, Bengu se tragó por completo la capacidad frutal y la vida de Jack Estallido En el momento en que Linian retrajo la palma de su mano, bajo los ojos horrorizados de Inuarashi La parte superior e inferior del cuerpo de Jack parecían haber perdido su apoyo Mostró un ángulo de 45 grados y se deslizó hasta el suelo Sangre, intestinos y órganos internos de color rojo oscuro estaban esparcidos por el suelo En este punto, las bestias cayeron los tres desastres del grupo pirata Al ver esta cruel escena, Karina, que aún no estaba acostumbrada a matar, palideció Linian, simplemente mata a este tipo, del lado de Kaido Inuarashi no pensó que nada andaba mal, pero miró a Linian con una expresión vacilante Jaja, Inuarashi, realmente estás mejorando cada vez más a medida que vives Tú y el gato gordo gripper sois uno de los nueve héroes de la vaina roja, y Kaido es quien mató a Kozuki Oden y robó el país de Uano Asesino, ¿todavía piensas ingenuamente que tu relación puede mejorar? Linian se rió entre dientes, sacudió la cabeza y dijo Esto, pero, oh, olvídalo, tienes razón Inuarashi originalmente quería decir algo, pero al final se convirtió en un suspiro Linian tenía razón, ellos y Kaido estaban en desacuerdo entre sí Pero Inuarashi creía que aún no era el momento de romper completamente con Kaido Pronto, bajo el mando de Inuarashi, los miembros de la tribu fur comenzaron a limpiar rápidamente el campo de batalla En el palacio del duque del principado peludo Después de que Inuran trajo a Linian y a otros aquí, se fue a toda prisa después de dejar a Wanda a cargo de entretenerlos Aunque Inuran realmente quería celebrar un banquete para entretener a Linian, pero ahora que la batalla acaba de terminar Hay muchas cosas esperando que él se ocupe, y el banquete solo se puede posponer hasta la noche Señor Linian, eres el benefactor de nuestro principado Furry Si necesita algo, no sea cortés con nosotros, simplemente dígalo Después de que Wanda llegó a Linian y a otros a la sala de estar, dijo con mucha sinceridad No se requieren invitados y bolu 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 Cuando Linian estaba a punto de responder, la voz de un error telefónico lo interrumpió Lo siento Robin dijo disculpándose, y luego sacó el micrófono de sus brazos Tan pronto como conectó el teléfono, una voz ansiosa vino desde el otro extremo del teléfono Señorita Robin, ha sucedido algo grande ¿Está el maestro Linian a tu lado? ¿Eh? Estoy aquí, Lu, solo cuéntame qué pasó Linian frunció el ceño y preguntó Linian es el cabeza de familia Así es como es Después de que Doflamingo caiga, seguiré tus instrucciones y comenzaré a apoderarme de todas sus fuerzas y Rafalgarlau rápidamente con todo lo sucedido Pronto, Linian y otros entendieron por qué estaba tan asustado Lu, ¿es cierta la noticia que recibiste? La armada unirá fuerzas con Bitmon para tomar medidas contra mí Linian preguntó con una expresión extraña Cuando recibí esta noticia por primera vez, no lo creí Sin embargo, después de investigar un poco, estoy 80% seguro de que esta noticia es cierta Lu dijo seriamente Oh Dime Linian dijo con interés Después de los comentarios de sus subordinados, se sospechaba que algunos miembros del CP0 fueron a reunirse con Bitmon hace algún tiempo Poco después, el poder de Bitmon comenzó a reducirse No solo eso y Lu habló durante tres minutos antes de terminar todo lo que investigó Está bien, lo entiendo, no tienes que preocuparte por este asunto, solo intenta tomar el poder de Doflamingo lo antes posible y déjame el resto a mí Después de que Linian colgó la llamada, se puso a pensar profundamente A juzgar por lo que dijo Lu, puede que las cosas no sean tan simples esta vez No digo si esos tipos quieren lidiar con ellos, pero si las tres fuerzas de la armada, CP0 y Bitmon se unen, definitivamente no es algo bueno Capitán, por si acaso, deberíamos informar a papá y a los demás En este caso, incluso si esos tipos quieren tratar con nosotros, no será tan fácil As dijo hace, piensas en las cosas con demasiada sencillez ¿Crees que la acción del gobierno mundial de unir fuerzas con Bitmon esta vez se detendrá debido a Barba Blanca? Linian negó con la cabeza y dijo El período de los reinos combatientes ha abdicado y el actual almirante de la armada es King Fasant Definitivamente es imposible para ese tipo unir fuerzas con Bitmon, así que solo queda una posibilidad Y esa es, este incidente fue dirigido por Gulaoxin y es muy probable que el objetivo fuera Linian Señor Capitán, ¿no existe el gobierno mundial para erradicar el mal? Es ridículo que ahora se una a los piratas Robin vaciló y dijo algo desconcertado Jaja, Robin, no tienes que pensar demasiado en esos tipos Todo se basa en intereses Mientras los intereses sean suficientes, los enemigos pueden convertirse en amigos Linian explicó con una sonrisa Está bien Robin sintió que sus tres puntos de vista se habían actualizado, sacudió la cabeza y no dijo más Señor Capitán, lo que más me interesa ahora es cómo vamos a afrontar esta crisis Con tantas fuerzas uniendo fuerzas, me temo que su determinación es extraordinaria Karina preguntó con curiosidad Jaja, Karina hizo una muy buena pregunta Ahora solo tenemos que permanecer igual para hacer frente a los cambios Me gustaría ver qué quieren hacer estos payasos Linian se rió, sin importarle las fuerzas que trabajaban juntas Para decirlo sin rodeos, incluso si unieron fuerzas temporalmente con fines de lucro, es solo un pedazo de arena suelta, es imposible confiar completamente en la otra parte Señor Capitán, sería malo si lo dejáramos pasar Robin preguntó No te preocupes Robin, esos tipos no pueden causar ningún problema Después de que termine de recordar con mis viejos amigos, llevaré a Hulk y a los demás a visitar el territorio de esos tipos Linian agitó la mano y dijo Después de escuchar lo que dijo Linian, Robin y otros no dijeron nada más No hace falta decir que los diez espadas desean luchar más que nadie Para ellos, solo la lucha puede reflejar su valor Y, conforme pasó el tiempo, la oscuridad empezó a caer La mansión del duque también se animó Los miembros de la tribu peletera comían carne o bailaban tomados de la mano alrededor del fuego Las risas y las risas seguían resonando en la mansión del duque, y la atmósfera era armoniosa Inuarashi, ¿por qué no llamas Viper a ese gato gordo y te unes a la diversión? Linian levantó su copa y preguntó Ya envía a alguien para avisar, pero no sé si ese gato maloliente vendrá Dijo Inuarashi impotente Debido al incidente de Kozuki Oden, se había peleado por completo con Neko Viper En los últimos diez años, Inuarashi definitivamente no aparecerá en lugares donde se encuentran víboras felinas Y lo mismo ocurre con las víboras felinas Lo escuché Tu viejo perro está hablando mal de mí otra vez ¿Estás tratando de pelear? Antes de que Linian pudiera hablar, una voz aspera vino desde afuera que na' Era enorme, tenía un rostro feroz y la boca llena de dientes afilados El gato Viper que fuma en pipa entró desde afuera con mucha arrogancia Solo golpeame Te tengo miedo, gato estúpido Inuarashi no se rindió en absoluto Se levantó de su asiento como si estuviera a punto de actuar Al ver a estos dos tipos de ojo por ojo, Linian también se quedó sin palabras por un tiempo Está bien, realmente no te entiendo ¿La muerte de Kozukioden tiene algo que ver contigo? Además, la gente lleva tanto tiempo muerta, así que ¿por qué sigues discutiendo? Linian tomó un sorbo de vino que tenía en la mano, sacudió la cabeza y dijo MMM Viejo perro, por el bien de Linian, esta vez te dejaré ir La próxima vez te haré pedazos Calviper dijo con orgullo Solo tú, gato estúpido Inuarashi desdeñaba mucho esto, pero no tenía intención de continuar la pelea Otros miembros de la tribu furbieron a estos dos tipos calmarse Después de bajar, todos dieron un suspiro de alivio Y luego las risas y risas anteriores regresaron a la mansión del duque nuevamente Calviper bebió una copa de vino con Linian y expresó su gratitud Xi'an se dio vuelta y se fue Pero las palabras de Linian lo detuvieron inmediatamente Con una expresión de asombro en su rostro Calviper, si quieres vengar a Kozukioden, siéntete y toma unas copas conmigo Una palabra fugaz sorprendió directamente a los dos reyes del principado Furri Linian, ¿qué quieres decir con esto? A Neko Viper ya no le importaba el rencor con Inuarashi y preguntó rápidamente ¿Linian, planeas atacar a Kaido? Inuarashi pareció darse cuenta de algo y preguntó con cierta incertidumbre Jaja, Neko Viper, Inuarashi, ustedes dos no son jóvenes en absoluto ¿Por qué no tienen paciencia? Cuando viejos amigos se encuentran, ¿no puedes tomar unas copas conmigo primero? Linian dijo impotente Linian, no seas demasiado reservado Puedes beber en cualquier momento, pero ahora deberías contarnos tus planes Calviper instó Realmente no hay nada que pueda hacer contra ti En ese caso, déjame dejarlo claro Entré al nuevo mundo hace algún tiempo e irí gravemente a Kaido Endres Rosa Linian dijo lentamente Neko Viper y Inuarashi miraron a Linian con expresiones de sorpresa Debido a que Zulu siempre está en movimiento, sus capacidades de inteligencia tiene una comprensión muy limitada de lo que sucede afuera Pero ahora Linian los freirá tan pronto como suba, hasta que estén carbonizados por fuera y tiernos por dentro Pero y Linian, ¿cuál es el propósito de decirnos esto? Aunque tú y yo somos viejos conocidos, nuestras posiciones eran diferentes al principio y no creo que digas esto sin ningún motivo Después del shock, Inuarashi volvió en sí y preguntó Calviper también miró a Linian con cara cautelosa, aunque parecía rudo, pero no estúpido ¿Cómo pudiste decirles esto si no tenías un propósito? Jaja, como se esperaba de Inuarashi, realmente dio en el clavo Luego les contaré algo de la situación afuera Después de que escuches, entenderás lo que quiero hacer Linian se rió entre dientes y luego, lentamente, contó toda la situación actual en el mar Unos quince minutos después Neko Viper y Nulan también tenían una comprensión general de la situación exterior Sin embargo, lo que no esperaban era que Linian ahora tuviera tanto poder en el mar Con una energía tan poderosa, incluso los piratas de Barba Blanca formaron una alianza con él Linian, no es que te subestime Según lo que dijiste, el gobierno mundial está planeando unir fuerzas con Binmon para acabar contigo Con el rencor entre Kaido y tú, él no puede quedarse quieto y mirar Y aunque Inuarashi no terminó la frase, Linian también entendió lo que significaba Inuarashi, sé lo que te preocupa, pero puedes estar seguro de que una vez que comience la guerra Neugate nunca se quedará de brazos cruzados Linian dijo Sin embargo, incluso si lo dices, a juzgar por la situación actual Incluso con la ayuda de papá, todavía estás en absoluta desventaja Este asunto implica demasiadas cosas, lo que nos hace pensar detenidamente Dijo Kalviper con voz profunda Si en el pasado, existiera la posibilidad de vengar a Kozuki Oden, definitivamente iría directamente hacia arriba con la lanza de tres puntas sin decirle una palabra Hazlo Pero ahora que él e Inuarashi participan en la guerra, no solo representarán a individuos, sino a todo el Principado Furry Una vez que fracasen, definitivamente sería un desastre para el Principado de Ron Lo entiendo, pero si quieres ayudar a Kozuki Oden a vengarse, con tu fuerza, no hay otra opción que cooperar conmigo Linian dijo con indiferencia Su plan original era simplemente pedirle a la tribu peletera que le ayudara a limpiar algunos peces basura Incluso si se negaron, el plan de Linian no tiene ningún impacto Linian seguirá haciendo lo que se debe hacer Además, desde la difusión del tiempo de Dressrosa, los puntos de reputación de Linian están a punto de superar los 100 millones Y Aizen será replutado para entonces Esa foto simplemente no es muy hermosa Linian, no seas demasiado pretencioso Solo dime que tan seguro estás esta vez Dijo Inuarashi con voz profunda 100% Porque nunca peleo una batalla de la que no estoy seguro Si no peleo, definitivamente ganaré Dijo Linian sin dudarlo Pero después de escuchar esto, Neko Viper e Inuarashi inmediatamente se enredaron No están tan familiarizados con Linian como pensaban Para ellos, esta es una gran apuesta, que pone en juego el destino de todo el Principado Furry Esta apuesta es muy alta Son tan grandes que no se atreven a actuar según sus impulsos Inuarashi y Neko Viper, no es necesario que me respondan tan rápido Te daré 3 días para pensarlo Después de 3 días, me iré con mis subordinados e iré al territorio de Big Mon, los 10.000 reinos Dijo Linian a la ligera, y luego comenzó a concentrarse en la comida y el vino frente a él Sin embargo, al ver la actuación de Linian después de eso, Inuarashi y Kad Viper lucharon aún más ferozmente Aunque no querían admitirlo, Linian tenía razón Con la fuerza actual del Principado Furry, querían vengarse de Kaido sin duda a expedir la muerte Sin mencionar que ahora se sospecha que Kaido está en alianza con Big Mon Sin embargo, ahora se les presenta la oportunidad de venganza Si no la aprovechan, se arrepentirán de por vida Después de sufrir durante media hora Kad Viper e Inuarashi se miraron, luego apretaron los dientes y dijeron al unísono Linian, ¿podemos creerte? Sin mencionar que Linian se sorprendió un poco cuando escuchó esto Pero cuando vio la determinación en los ojos de Neko Viper e Inuarashi, inmediatamente entendió Por supuesto, como soy Linian, como amigos, pueden confiar en mí Linian dijo sonora y contundentemente Está bien, entonces yo, el gato Viper y todos los miembros del grupo Knit Reader arriesgaremos sus vidas contigo Dijo Neko Viper con voz profunda Pero después de escuchar esto, Inuarashi inmediatamente se sintió infeliz Gato tonto, no eres el único que puede luchar en el Principado Furry Linian, si estás dispuesto, los cientos de miles de residentes del Principado Furry pueden tomar las armas y convertirse en una espada afilada en tu mano Pero hoy quiero que aceptes una condición Al final de las palabras de Inuarashi, obviamente dudó, pero aún así apretó los dientes y lo dijo Cuéntame sobre eso Si puedo hacerlo, lo haré Linian asintió y dijo Aunque esta condición es un poco difícil, no importa cuál sea el resultado final Espero que puedas prometer cortar la cabeza del malvado dragón de Kaido en esta guerra para rendir homenaje a las almas muertas de la familia Kozuki Dijo Inuarashi con cariño y seriedad No hay problema, te lo puedo prometer Linian hizo una pausa, como si pensara en algo interesante, y dijo con una sonrisa En aquel entonces, el guerrero Ryoma del país de Wano mató a un dragón Ha circulado en el mar durante cientos de años Yo, Linian, maté al cuarto emperador Kaido en esta batalla y establecí mi estatus como rey Esto no debería ser demasiado, ¿verdad? Oh, y cuando Neko Viper e Inuarashi escucharon esto, sus rostros de repente mostraron expresiones de asombro Pero sin mencionar que suena muy dominante, pero si se puede lograr es otra cuestión Linian ignoró lo que estaban pensando, tomó la copa de vino que tenía en la mano y se rió de Neko Viper e Inuarashi Así que, antes que nada, nos deseo una feliz cooperación El tiempo vuela, tres días después Linian permaneció en Zuou durante tres días, pero tampoco estuvo inactivo Primero, Neko Viper e Inuarashi lo llevaron a visitar el interior del bosque de ballenas Y vieron con éxito uno de los cuatro textos históricos de señales de tráfico que conducen a la legendaria isla de Rabirau Entonces, es hora de secuestrar al lindo conejito peludo, Jigarot Quizás porque Linian mató a Jack, Garrot no tuvo resistencia hacia él Bajo la tentación de las palabras de Linian, la inocente y encantadora Garrot anhelaba el mar No es necesario que Linian diga nada ahora Garrot lo molesta todos los días, diciéndole que cuando se hagan a la mar, él se irá con él En este día, Inuarashi y Kad Viper se reunieron en la mansión del duque Linian, hemos hecho todos los arreglos Además de los ancianos, los débiles, los enfermos, los discapacitados y algunas mujeres y niños El principado Furry tiene un total de cien mil guerreros de tribus peludas ¿Cuándo piensas actuar? Inuarashi preguntó con voz profunda El grupo de caballeros también puede correr al campo de batalla en cualquier momento Kad Viper dijo que no se queda atrás Ahora que ya habréis tomado una decisión, no diré nada más Planeo llevar a mis compañeros al territorio de Bigmon, el reino de Todolan Mañana y Linian contó todos sus planes de una vez Inuarashi y Kad Viper escucharon con expresiones solemnes, asintiendo con la cabeza para mostrar que no tenían objeciones Linian, aunque este viejo perro y yo no somos tan fuertes como tú Aún podemos contener a uno o dos de los ministros de Bigmon Kad Viper sonrió Sí, ya que hemos formado una alianza, nosotros, el principado Furry, no frenaremos a nuestros aliados Déjanoslo a nosotros, esos pequeños secuaces de Linian, pero Kaido y Bigmon dependen de ti Dijo Inuarashi con una expresión solemne No lo tomes a la ligera Esta vez será una batalla feroz para ti No hablemos de Kaido Los subordinados de la anciana de Bigmon por sí solos son suficientes para que puedas beber una olla Sin mencionar que también hay marines y hombres de Kaido observando ansiosamente Linian temía que estos tipos despreciaran al enemigo y causaran sus propios sacrificios Por lo que rápidamente le recordó Todos entendemos esto, no te preocupes, pronto será una noche de luna llena y les dejaremos ver el verdadero poder de la tribu peletera Dijo Kad Viper con frialdad ¿Eh? ¿Estás planeando ingresar colectivamente en la forma leomón? Cuando Linian escuchó esto, se sorprendió por un momento y luego preguntó Cien mil tribus peleteras entraron juntas en la forma del león lunar, piense en esa escena Todos se sienten conmocionados, pero después de entrar en la forma del león lunar, la tribu peletera se matará entre sí si no se controla bien Este riesgo realmente no es tan grande ¿Cómo es posible? ¿No conocemos todavía los secretos de nuestra familia? A lo sumo, sólo se permitirá la entrada a aquellos miembros de la tribu que puedan mantener su cordura Inuarashi sacudió la cabeza y dijo Después de miles de años de desarrollo, la población de la tribu fur no puede superar los cien mil Pero la razón por la que las tribus peleteras son raras es porque muchas tribus peleteras no pueden controlar la forma del león lunar Lo que lleva a matarse entre sí en las noches de luna llena Esta situación sólo mejoró hace cien años Por supuesto, tanto Inuarashi como Neko Viper ahora conocen algunas formas de mantenerse cuerdos después de entrar en la forma del león lunar Sin embargo, el tiempo para la popularización es demasiado corto y es imposible que todos puedan hacerlo tan rápido Revisado Eso es bueno Primero organiza a los miembros restantes de la tribu, luego prepara el barco Ve a decirle a Pedro que es hora de que aparezca y dirígete a las cercanías del reino de Todland durante la noche para esperar mi orden Linian asintió y dijo Entendemos, Linian te lo deja a ti esta vez Inuarashi y Neko Viper no dijeron nada más, simplemente se levantaron y se fueron Linian no comenzó a comunicarse con el sistema hasta que fue el único que quedó en la habitación Sistema, abre mi panel ¿Qué le dan más de un millón de puntos de reputación antes de que podamos reclutar a Aizen, Big Mom? ¿Caido? ¿Gobierno mundial? Esta vez debo darte una gran sorpresa Linian dijo en secreto en su corazón I.I. Cuartel general naval del nuevo mundo G1 Los estados en guerra, Gap y otros se reunieron en la oficina del mariscal de la marina I.I. Quince Asant, me llamaste aquí con tanta prisa ¿Hay algo urgente? Quizán, que parecía querer ser golpeado, abrió la puerta y entró lentamente I.I. Por Usalino, lamento interrumpir tus vacaciones, pero esta vez el asunto es muy importante, así que tengo que volver a llamarte Aunque Quince Asant dijo esto, no mostró la más mínima disculpa en su rostro Está bien, no digas tantas tonterías, vamos directamente al tema Los estados en guerra dijeron con impaciencia Ah, jajaja, punto de los estados combatientes, tu viejo realmente no tienes paciencia con los jóvenes Gap se rió sin corazón Al ver que Sengoku y Garp estaban a punto de estrangularse nuevamente, Aokiji dijo apresuradamente Después de un mes, Big Mom ha reducido por completo su poder en Kei Kislan, pero Linian aún no ha respondido Ha empezado a sentirse un poco impaciente Esto es realmente un problema Ahora que la noticia de la declaración de guerra de Big Mom a los piratas de la muerte se ha extendido por todo el mar Linian no se ha presentado Esto es algo inconsistente con su carácter Los estados en guerra fruncieron el ceño y dijeron Jajaja, periodo de los reinos combatientes, ¿has tratado con ese tipo tantas veces, no te has dado cuenta? De hecho, ya tomó medidas, pero no nos dimos cuenta Kav se rió ¿Eh? Capitán, ¿a qué te refieres? Los estados en guerra parecían haber adivinado algo en su corazón, pero él parecía no haber adivinado nada Lo que le hizo no atreverse a juzgar fácilmente por un tiempo ¿Estados en guerra, crees que incluso si Linian supiera que íbamos a unir fuerzas con Big Mom, crees que con su coraje no tomaría ninguna medida? Pensé que tal vez algo me había retrasado Los ojos de Gar brillaron con sabiduría y dijo lentamente Entonces, ¿crees que Linian tomará medidas en los próximos días o, en otras palabras, vendrá a todas las naciones? Los estados en guerra también dijeron solemnemente No es lo que pienso, pero estoy seguro Me atrevo a decir que en menos de tres días, Linian vendrá a todas las naciones, por lo que debemos prepararnos con anticipación Dijo Garb con voz profunda Mirando a Garb con una expresión determinada en su rostro, Sengoku y Ea sintieron sin abrir la boca para refutar En este caso, ¿cuáles son sus planes, tres personas mayores? Preguntó a Okiji Cuando Garb escuchó esto, inmediatamente comenzó a actuar estúpidamente nuevamente y quedó atónito Cogió un montón de senbei y lo hizo clic Comienza a comer Los estados en guerra miraron a Garb sin palabras y luego dijeron lentamente Esta vez, solo tenemos que sentarnos y observar la lucha entre tigres y tigres Ya sea Linian o Big Mom, son nuestros enemigos Cuando todo esté a punto de arreglarse, terminaremos el trabajo